Buenas tardes, entrenadores, entrenadoras. Hoy es una webinar especial porque fue el inicio de las webinars, fue la piedra filosofal que hizo que a partir de ahí empezáramos a programar clinics con entrenadores de nivel y nos dimos cuenta que esta plataforma era fantástica para poder transmitir baloncesto y transmitir todas esas cosas que los entrenadores de baloncesto estamos compartiendo en estos momentos. Hoy hablaremos de analítica en equipos de formación. Como siempre, gracias al Fraile del Tiempo, a Jugetics.com y a PizarrasBaloncesto.com. Muy importante, gracias a ellos podemos llegar a tantísima gente como lo estamos haciendo hoy. Hoy tenemos con todos nosotros, tenemos a Lluís Escudero ayudándonos. Buenas tardes, Lluís. Hola, buenas tardes a todos. Vale, Sergi Teodoro llegará más tarde porque por su trabajo pues no puede estar con nosotros. Y nos acompañarán hoy Víctor Solárez y Albert Ponsa. Víctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Y Albert Ponsa, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues, con nosotros vamos a hacer esta repetición de una webinar que tuvo muchísimo éxito, que la sacamos sin querer y que aquel día fuimos unos 50 que estuvimos y que hoy estamos muy contentos de llegar. Ya tenemos ahora 112 aquí por Zoom, por YouTube también tenemos unos cuantos y empezamos. Utilizaremos utensilios y vídeos y cosas que hicimos en la otra, pero hoy será un poco especial. Entonces, vamos a empezar compartiendo el vídeo de inicio y espero que os lo paséis muy bien con nuestra experiencia que tuvimos, que hemos hecho durante este año en el Junior de la Unión Esportiva Matalón. En este momento donde nosotros lo que queremos es compartir, buenas noches, bienvenidos a este webinar sobre analítica en equipos de base. Entrenador, entrenadora, que estás ahí con ganas de aprender, gracias por querer estar con nosotros. En este momento donde nosotros lo que queremos es compartir esa experiencia que hemos vivido de implementar la estadística avanzada y la analítica en un equipo de formación, concretamente en el Junior masculino de la Unión Esportiva Matalón. Esta noche estaremos con Albert Ponsa, Víctor Solanes y conmigo mismo. Albert Ponsa ha sido nuestro cerebro, escritor del libro El Sofá Verde, ha sido el que nos ha dado toda la base teórica para aplicar y que luego Víctor Solanes, nuestro alquimista, ha fabricado unas herramientas, unas pócimas secretas para poder tratar esos datos. Que yo, como jefe de ese staff, juntamente con César y Teodoro, mi compañero de banqueta, hemos podido aprender sobre todo de este libro que escribió Albert, el primer libro europeo de la materia de estadística avanzada, El Sofá Verde, os lo recomiendo. Esta experiencia que hemos vivido ha sido una experiencia pionera, donde nuestro objetivo inicial ha sido enseñar a entender el juego de los jugadores, donde muchos números y muchos datos tengan utilidad. Muchas fórmulas, algoritmos de, sobre todo, una tendencia americana nos ha abierto un mundo apasionante. ¿Para qué? Para que los entrenadores tomemos las mejores decisiones. Para ganar mejor, pero a veces que no podemos ganar, para entender por qué no lo hemos conseguido. Para ser mejores, sobre todo para enseñar a entender el baloncesto de nuestros jugadores. Bienvenidos a nuestra aventura. Bienvenidos a una experiencia de cómo hemos aplicado la estadística avanzada y la analítica a este equipo de formación de la Unión Esportiva Mataró, club que entreno y que hemos vivido una experiencia fantástica y que hemos llegado hasta un momento, hasta un punto, donde nos hemos dado cuenta que realmente vale la pena trabajar todo este campo. Por eso, esta noche os invito a prestar atención, a disfrutar y, sobre todo, aprender lo máximo de nuestra experiencia, que creo que es muy interesante. Bueno, pues ya hemos visto el vídeo con el pelo antes del confinamiento, porque fue el primer día que estábamos en casa, todos más arregladitos y, bueno, son cosas de... Que gracias también a este confinamiento podemos compartir todo este baloncesto entre nosotros. Pues nada, pues empezamos una vez visto esta introducción y vamos allá con la presentación. Muy bien, primero de todo, ¿cómo empezó esta aventura? Esta aventura, y vamos a ser muy breves en esto, empezó, pues, de una forma muy fácil y muy sencilla. Fue después de muchísimos años, porque los tres, Víctor Solárez, Albert Ponce y yo, hoy hemos ido a la misma escuela, al mismo colegio, a los salesianos de Mataró. Bueno, me encontré a Albert y me comentó que estaba haciendo un libro, un libro que estaba escribiendo sobre estadística avanzada, sobre analítica y, bueno, me sorprendió porque era un tema que yo llevaba tiempo, como muchos entrenadores de este país, estudiando y viendo qué estaba pasando en este mundo. Al ver, lo volví a ver y lo convencí para que viniera a mi staff, a mi equipo, no a hacer de delegado, sino a intentar montar un equipo profesional de analítica y estadística avanzada en mi equipo. Entonces, encontrando también, porque también es papá de unas niñas que juegan en el mismo club, me encontré al Víctor, que desde jovencitos también nos conocíamos y sabía yo que era un apasionado de los números y las estadísticas. Pues, bueno, lo convencí también para que entrara en nuestro equipo. Entonces, teníamos a Víctor, a Albert en el Junior y al Mataró y montamos un plan. El plan era, pues, hacer algo diferente a lo que se había hecho hasta ahora en estadística, en equipos de base. Albert publicó su libro, Víctor empezó a crear herramientas y aprender sobre el tema y poco a poco fuimos implantando un modelo de aprendizaje para los jugadores y para que toda esta ciencia realmente fuera una herramienta formativa que nosotros es lo que al final queríamos. ¿Por qué? Porque el objetivo inicial de esta área, de este departamento que generamos en nuestro equipo, fue facilitar que los jugadores entendieran el juego y de esta manera aumenta también las probabilidades de ganar. ¿Qué quería decir? Que si solo hacíamos estadísticas y las dábamos y nos lo que dábamos nosotros, esto no tenía ningún tipo de valor en un equipo de formación. El ganar sí que es importante, además de parte no somos un equipo competitivo, un club que intenta ganar cada domingo y estar arriba de todo al final del año, pero para nosotros lo importante era que a través de esta herramienta fuéramos capaces de que nuestros jugadores fueran mejores, sobre todo que entendieran el juego. Entonces, el sofá verde, ¿para qué nos sirvió? Nos sirvió como base a nuestro trabajo práctico, fue como nuestra guía, nuestro libro blanco en el cual nosotros nos apoyamos. Entonces, todo este trabajo de estadística que Albert empezó a escribir para compartir su conocimiento de este tipo de juego a todos los entrenadores de habla hispana, pues fue fantástico porque incluso los jugadores se compraron el libro, las familias, algunas familias se compraron el libro y a partir de aquí nosotros fuimos creando la parte más práctica. ¿De acuerdo? Es el primer libro europeo sobre la analítica y estadística avanzada y escrito en castellano y hay una parte teórica y una parte práctica muy importante. Para muchos entrenadores, y lo estáis viendo en Twitter, que entrenadores de primer nivel lo están mostrando y lo están recomendando como un manual básico de estadística avanzada, nos ha ayudado mucho a conocer todo este campo nuevo que desde la NBA está aterrizando ya a nuestro país y que poco a poco estoy convencido que se irán plantando en todos los clubes que queremos estar a un nivel alto o muy alto. Aparte de, si veis la foto de Albert y Víctor, que estaban dentro del equipo, en donde entraban dentro del vestuario, donde eran parte fundamental del equipo, donde se comunicaban con los jugadores, al principio evidentemente fue más complejo, pero poco a poco pues era una parte más de nuestro equipo. Aparte de eso teníamos a Cési Teodoro, que nos acompaña cada día aquí en estos webinars, y también teníamos a Jan Segura, preparador físico, y a los servicios médicos del club, que eso al final lo que conseguíamos es que hemos intentado generar un ecosistema lo más parecido posible a un equipo profesional. ¿Qué pasó aquí? Pues que bueno, que cuando empezamos a contarlo y a difundir lo que habíamos hecho, porque siempre digo que lo importante no es hacer las cosas, sino a veces decir que las hemos hecho, pues nuestra sorpresa mayúscula fue que en la webinar anterior estuvo con nosotros Julián Felipo, uno de los periodistas con más nombre de baloncesto europeo, pues nos hizo un reportaje fantástico, y durante unos días, sobre todo los primeros días de confinamiento, pues salimos a una página entera en el mundo deportivo, compartíamos portadas de web pues con Pau Gasol, los Sixers, con Kobe, bueno, un poco vivimos el sueño de ser famosos durante unos días, y las redes, pues bueno, fueron muy activas, hubieron también detractores que no estuvieron en la charla, y que hoy sé que están allí porque los invitamos a que conocieran nuestros objetivos, y nada, y hoy lo que vamos a hacer va a ser explicaros, explicaros de primera mano qué hemos hecho, cómo lo hemos hecho, y como siempre, con una base teórica que Albert nos va a enseñar. Pues nada, yo ya he hecho la presentación inicial de la tarde, de la noche de hoy, ¿de acuerdo? Y ahora ya vamos a pasar a Albert Ponsa, Albert, buenas noches, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes a todos, por lo que sé que incluso hay alguien que está repitiendo el primer seminario, o sea que en este sentido estamos muy, 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 muy contentos de que participéis en el mismo. Entonces ahora Joan, bueno, está preparando la presentación, mientras la va colgando, os cuento un poco también mi historia, porque Joan ha contado la historia nuestra, cómo volvimos a vernos un tiempo después, cómo resulta que sus inquietudes eran las precisamente mis inquietudes, y cómo hemos desarrollado este proyecto en conjunto el último año. Yo soy, obviamente, como os podéis imaginar, un forozo del baloncesto ya desde pequeño, y ya desde mi propia familia, pero desde el punto de vista también de lo que es la técnica estadística o técnica analítica, pues yo llevo básicamente casi toda mi vida profesional dedicada a ello. Entonces, pues todo lo que son técnicas analíticas para solventar problemas, en este caso de negocio, pues tanto en mi época de consultor como en mi época actual yo trabajo en una entidad financiera y me dedicó básicamente a utilizar esta algoritmia, estos conocimientos técnicos, para luego intentar solventar problemas de negocio, ¿vale? Entonces, ¿qué hicimos en este caso? Pues yo, en mi caso, yo llevaba mucho tiempo, ya llevaba bastantes años, consultando a todo lo que eran foros americanos, webs especializadas, estaba, pues podríamos decir, al día de todo lo que se estaba moviendo, y un día me llegó un tuit, creo que era de Sardinero, de Gigantes, que decía que todo este mundillo se estaba moviendo y que aquí en España no había nada, pero que en Estados Unidos, pues ya empezaba a ser algo indispensable. Y fue ese el momento en el cual decidí tirarme la aventura de escribir el libro y implantarlo, como he dicho Joan, en este caso en el Junior A del Matarón. Pues venga, empezamos. Muy bien, lo ponemos. Genial. Bueno, la presentación, ante todo quisimos dar un foco a... Un foco no tanto estadístico, a mí la palabra estadística no, aunque yo me dedico por temas formativos y utilizo mucho este vocablo, yo prefiero hablar del vocablo analítico, ¿de acuerdo? Yo prefiero hablar más que del número en sí, de lo que nos aporta. Entonces, esta presentación la hemos enfocado en este sentido. La presentación se llama Sentido, Comuniciencia y durante la presentación lo veréis. Muy bien, ¿el qué? Bueno, pasaremos muy por encima de esto, pero como ya os he comentado, todas las herramientas que vamos a ver no dejan de ser herramientas que se están utilizando a día de hoy en cualquier sector. En mi caso, por ejemplo, yo en la actualidad en el sector financiero, pero actualmente se están utilizando en todos los sectores mundiales, ¿vale? Aquí veis muchas noticias desde el sector, que lastimosamente hoy en día estamos más habituados a ir en las noticias, tanto lo que es, pues, qué herramientas se utilizan para analizar la propagación de un virus o qué herramientas se van a utilizar para saber si salimos de casa siendo portadores o no. Bueno, de todas estas hay una en medio, que es, hay una que hace referencia al NBA, que es esta que dice Data, tira, aquí, déjalo aquí, Joan, a la de antes. Esta, la siguiente, aquí. Esta es muy interesante, además hubo debate en el anterior webinar, porque Monchi, supongo que sabéis quién es, es posiblemente el gurú de todo lo que es la gestión deportiva del mundo del fútbol y muchos clubes de primera línea están interesados en ficharle como director general porque intuyen que tiene un olfato que el resto de gente no tiene. Y, bueno, lo ha querido, se fue a la Roma, ahora vuelve a estar en el Sevilla, lo quería el Madrid, lo quería el Barça y al final hicieron una entrevista, creo que es en el Marca, no sé si el aso el Marca, juraría que el Marca, donde se le preguntó abiertamente, le dijeron, usted no solo puede tener olfato, debe tener algo más. Y él respondió que lo que le diferenciaba a él del resto es que él tenía mejor información. Entonces salió la noticia, la ley realmente es una noticia que si podéis rescatarla os lo recomiendo. Él comentaba que tenía hasta 18.000 futbolistas de los que hacía seguimiento por todo el mundo. ¿De acuerdo? Muy bien, pues lo que veremos aquí no deja de ser un reflejo de lo que está pasando en la sociedad y las técnicas son exactamente las mismas. Y esta es la última, la de Data Analytics have made how the NBA is recognized, que obviamente lo que implica es que la NBA actualmente todo esto está más que implantado y más que superado, pero obviamente aquí en nuestro país, pues de momento todavía. Muy bien, seguimos. ¿Qué? Bueno, esto es una diapositiva que hemos añadido hoy mismo, porque cuando repasábamos, como bien ha dicho Joan, Joan ha comentado que todo esto, este webinar nació en una, tenía que ser una sesión presencial para los entrenadores de la Unión Esportiva Mataró y tenía que ser una webinar de unas, bueno, sesión presencial de unas 20-30 personas, nos pilló el confinamiento y tal, pero todo esto estaba planificado para hacerlo presencialmente y en aquel momento solo había un libro que era el sofá verde. A raíz de que yo ya estaba trabajando en otra publicación y que la fuerza mayor no me ha permitido hacer otras cosas, fijaros que esto no deja de ser lo que ya hemos comentado en la primera diapositiva, ¿no? Esto evoluciona a tal medida que lo que ayer era novedad, hoy ya no lo es y se da por supuesto. Y he aprovechado para sacar otra publicación, que en este caso es una publicación específica del rebote y de la gestión analítica del rebote, ¿vale? Seguimos. Muy bien, entremos ya un poco más en chicha. ¿Qué? Bueno, desde el punto de vista analítico, nosotros tenemos dos caminos para llegar a un mismo camino final, ¿vale? Son dos carreteras que se bifurcan, pero a todas luces, una ha de ir de la mano de la otra. En la que veis a la izquierda, donde está el señor en modo obrero y tomando notas, hace referencia a lo que es la toma del dato, ¿vale? La toma del dato, en todas sus perspectivas, es una tarea que puede ser considerada baladí, pero que no lo es tanto, ¿vale? ¿En qué sentido? Pues que tiene varias componentes y, obviamente, si nosotros lo que queremos hacer es construir un modelo teórico que sea súper potente, si solo tenemos de un jugador los tiros de tres que ha lanzado, nos vamos a quedar cortos, como podéis imaginar. Entonces, la toma del dato es tan o más importante que lo que es la ciencia del dato, la parte de la derecha, ¿de acuerdo? Y dentro de la toma del dato, abajo veis que hemos pintado una cámara. Esto, para los más profesionales, todos sabemos que, por ejemplo, en la NBA hay cámaras en el techo y que te ubican perfectamente en cada momento la posición en la que está el jugador y tal. Aquí quizás no tenemos tanto despliegue de recursos, pero sí que tenemos, como veis, un iPad o una tablet o como queráis llamarle. Esto es lo que estamos utilizando ahora mismo nosotros en nuestra práctica, en el Junior del Mataró, y utilizábamos la misma tablet y el mismo programa que se estaba utilizando los dos o tres últimos años en la casa. No hicimos ningún tipo de inversión adicional en este sentido, más que lo que tienen casi todos los equipos. Y la tercera dimensión es la gente, ¿vale? Aquí es importante porque cuando la gente, sea del mundillo, sea de fuera del mundillo, comenta lo de que, bueno, para tomar datos tampoco hace falta ser un fiera, eso es cierto o no. Porque si tú lo que quieres es básicamente anotar la gente que está anotando, posiblemente lo tengas bastante fácil. Pero si tú quieres seguir anotando todo lo que concierne a variables del juego, puede ser realmente complicado. Obviamente, si luego lo grabas y lo pones en casa y lo vas haciendo, tienes una ventaja. Pero aquí, en nuestro caso, tal como ha comentado Joana anteriormente cuando ha hecho la presentación, Víctor, que luego os hablará, era el que tomaba el dato, como tal, en los partidos. Y yo, a su lado, además de intentar interpretarlos, también le ayudaba en la toma del dato. Porque no solo tomábamos el dato evidente, sino que intentábamos tomar datos ampliados, ¿de acuerdo? Por otro lado, en la derecha, lo que veis, la ciencia. La parte de la izquierda no se necesita tampoco ni mucha inversión, ni mucho conocimiento. Lo puede hacer básicamente cualquiera o cualquiera. Pero la parte de la derecha sí que se necesita conocimiento. ¿Qué se necesita? Pues o bien necesitas invertir en tecnología, si lo que quieres hacer es muy virguero. O bien necesitas escurrirte la cabeza para construir nuevos indicadores. O directamente, que es lo que nosotros más hemos intentado esta año, y luego lo veréis, que es la parte de arriba, hemos intentado hacerlo palpable, hacerlo visible, hacerlo gráfico, para que los jugadores entiendan la repercusión de una acción en el juego. Bien, hemos pasado del qué y ahora pasamos al cómo, ¿de acuerdo? Analítica y estadística avanzada. Yo os he comentado que el término estadística ha aplicado a lo que es el mundo del deporte y no me gusta tanto, pero he rescatado lo que pone en NBA.com y dice, la estadística avanzada aplicada a la NBA es otra forma de medir lo que sucede a lo largo de un partido con unos parámetros completamente diferentes a lo que puede reflejar el BoxCore. BoxCore sabéis que es el panel donde se muestran las estadísticas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Y pasamos ya directamente al contenido más palpable. Vamos a ver tres herramientas, ¿de acuerdo? Que nosotros, como tal, ya veremos que hemos utilizado en su vertiente práctica, aunque obviamente detrás hay una parte teórica importante. La primera, Machine Learning. Esto seguro que lo habéis oído hablar por todos los canales posibles. Habéis oído hablar también, supongo, del Big Data y cuestiones relativas a lo mismo. Machine Learning, esto que veis aquí, Machine Learning, la transcripción es la máquina que aprende, ¿no? Esto que veis aquí, esta algoritmia es la que se utiliza, y esto en este caso hablo por criterio propio, es la que se utiliza en la banca para darte un crédito. Exactamente esta, no hay otra. ¿Qué es lo que hace el Machine Learning? El Machine Learning lo que hace básicamente es, a partir de una variable target definida, que tiene un valor, lo que intenta es ver qué variables discriminan más el comportamiento. Y os lo voy a seguir haciendo con el caso del crédito bancario. Si nosotros lo que queremos es saber si el crédito se va a devolver o no, lo que dice la banca es, voy a coger los 10 millones de registros que tengo de clientes que me han devuelto un crédito, o que han pedido un crédito. Tengo una variable target, que es, me lo ha devuelto o no me lo ha devuelto, es decir, un 1 si me lo ha devuelto o un 0 si no. Y a partir de aquí, de cada cliente, tengo, pues no sé, 70, 80, 100, 200 variables. ¿Qué es lo que hace esta algoritmia? Esta algoritmia va analizando variable a variable para ver cuál de ellas discrimina mejor o no. Por lo tanto, por ejemplo, imagina que si vosotros sois una persona que, en este caso, pedís un crédito, lo primero que hace el banco es decir, a ver, ¿está en el primer nodo de gente altamente probable que me devuelva el crédito? ¿Es una persona con un trabajo fijo? ¿Es una persona de género masculino que tenga entre 25 y 45 años con un patrimonio? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en función del perfil que tú eres, caes en un nodo o en otro. Y, por lo tanto, tienes una probabilidad estimada de devolver el crédito. Por eso, la entidad bancaria, al final, o te lo da o no te lo da, o te lo da a un precio o te lo da a un precio más bajo. Cuanto más probable sea que lo devuelvas, menos pagarás de intereses. Entonces, esto que os he explicado, entiendo gráficamente que se ha entendido, es lo que intentamos aplicar a lo que es el baloncesto. Y es lo que mostramos en la siguiente diapositiva. Muy bien, ¿cómo lo hemos hecho? ¿Hemos aplicado técnicas de data mining avanzado de Big Data o de Machine Learning en la web? ¿En el género de la web? No. ¿Por qué? Pues porque, obviamente, al principio no teníamos ni datos. Pero lo que sí que hemos hecho es aprovechar lo que otros habían hecho en este campo para intentar aplicarlo. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Bien, aquí hago un pequeño detalle. Supongo que esta persona, la habréis oído hablar mucho, Dean Oliver. Dean Oliver está considerado el padre de lo que es la analítica moderna en el mundo del baloncesto, aunque él empezó con el béisbol. Y, básicamente, este señor, utilizando las técnicas que habéis visto antes, las de Machine Learning, lo que determinó es cuáles eran los factores que mejor determinaban la probabilidad de ganar un partido. ¿De acuerdo? Entonces, él cogió una base de datos inmensa de muchos partidos, cogió, creo que eran como 70 variables, y mediante las técnicas que habéis visto antes, determinó que estas que veis aquí, eficiencia en el tiro, rebote, tiros libres y pérdidas, hacían que la probabilidad de que un equipo ganara el partido fuera de un 90%. ¿Vale? Entonces, ¿hemos nosotros mejorado este algoritmo con los partidos que teníamos? No. Pero nosotros sí que hemos aprovechado estos cuatro indicadores que salían de esa analítica para luego nosotros ajustarlo, como os enseñará Víctor, en la aplicación y en la gestión diaria de lo que eran los partidos y los entrenos en el caso del junior. ¿De acuerdo? Y, sobre todo, lo que veis al final, que esta es la parte que supongo que os interesará más, sobre todo porque es lo que salió en la primera webinar, hemos construido un app móvil, es decir, un app que tenemos incrustada en el móvil, que, básicamente, lo que hace es, a partir de estos cuatro factores y de los cuatro factores del equipo contrario, en la media parte de cada partido, antes de ir al vestiario, lo comentamos con Joan, y, en principio, nos orientan a qué probabilidad tenemos nosotros de ganar, de acabar ganando ese partido. ¿Vale? Y ahora veremos cómo lo hemos ajustado. Venga. Esta es la aplicación práctica. Luego Víctor entrará más en detalle. Pero esta es la aplicación práctica de lo que sería la app esta que hemos visto móvil y cómo la estábamos utilizando en la mitad de los partidos, en la media parte. A la izquierda, arriba, esto es el partido que, por ejemplo, jugamos contra la de Mar, segundos contra primeros, al final acabamos ganando. Y a la izquierda veis nuestros indicadores, en verde o en rojo, si vamos bien o vamos mal respecto al contrario. Y a la derecha, los mismos indicadores del equipo contrario. ¿Vale? Y si veis, abajo, veis los cuatro factores, y abajo una probabilidad de victoria. ¿De acuerdo? Según los cuatro factores de Oliver, que son los cuatro que veis arriba, nosotros teníamos un 4F de 21,9 y el Ademar tenía un 16,8 a la media parte. ¿Vale? Con lo que nosotros después, aquí sí que aplicamos una algoritmia, pero básicamente aquí lo que nos daba es un 57% de probabilidades de ganar y un 43% de perder. Al final acabamos ganando, creo que de 14 puntos. Entonces, vosotros diréis, bueno, pero ¿hasta qué punto esto ajusta a los partidos que habéis jugado o no? ¿Vale? Venga, pues si veis arriba, arriba son los siete primeros partidos de la temporada y veis los cuatro factores, que son las cuatro columnas de la izquierda. ¿De acuerdo? A la derecha, la primera columna, veréis una que pone resultados, luego veréis otra que pone validaciones y otro a la derecha, a la derecha de todo, otra que pone bondad. ¿Vale? Básicamente, aquí lo que dijimos, esto se lee de la siguiente manera. El partido que jugamos contra... Perdón. Un momentito, que se nos entra... Ahí. El partido que jugamos contra el Vilasá, el resultado fue que en ataque nosotros hicimos 75 puntos. ¿Cuántos decía la aplicación que íbamos a hacer a la media parte? La aplicación nos dijo que haríamos 79. ¿De acuerdo? En el caso de, por ejemplo, el segundo partido, el resultado fue de 81 y la aplicación en la media parte nos dijo que íbamos a hacer 82. ¿De acuerdo? Y a la derecha tenéis la bondad. La bondad es básicamente un indicador respecto a la anterior. ¿Vale? Como veis, todos los indicadores están entre el 90 y el 110%. Pero claro, luego, lo que también dijo Oliver en su famoso libro de Basketball on Paper lo que comentó es que no todos los partidos se deben analizar de la misma manera y él estableció tres tipos de partidos. Los muy ajustados, que creo recordar que eran de menos de 5 puntos. Los ajustados, que creo recordar eran menos de 15 y los no ajustados que eran más de 15. Y él estableció que estos modelos si se separaban en estos tres clústeres y se ajustaban daban un muy mejor dato. Como veis abajo, cuando vimos los partidos que habían ido muy ajustados, estos cuatro partidos fueron muy ajustados contra Demar y Vic especialmente, veis que la bondad ya la podemos ajustar para que nos diera la probabilidad de acabar anotando y la bondad ya era del 100% en estos casos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, a nivel de analítica, toda esta parte de Machine Learning, nosotros no hemos, como tal, hecho nada novedoso, sino que hemos aplicado lo que otros nos decían. Muy bien, aquí me entreteneré muy poco. Clustering, esto es una herramienta que casi no hemos utilizado, pero esta herramienta sirve para cuando no hay una variable target, pero lo que queremos es agrupar los comportamientos de la gente. ¿De acuerdo? Es decir, yo no quiero explicar si me van a devolver o no un crédito, sino que, por ejemplo, quiero agrupar la gente que vive en mi ciudad y tengo, de todas las 100.000 personas que viven en Mataró, 140.000, tengo 60 variables, desde lo que ganan, hasta la edad, hasta donde viven, hasta lo que consumen por internet. Si yo cojo estas 60 variables y utilizo herramientas de clustering, yo no quiero explicar nada, no hay una variable objetivo a explicar, sino que sencillamente disculpad, lo que quiero es que se agrupe esa información. Estas herramientas sirven exactamente para eso. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros en la UEM? ¿Hemos hecho algo parecido? ¿Hemos hecho herramientas de clustering? No, no, no lo hemos hecho. Pero igual que en el primer caso, sí que hemos aprovechado lo que habían hecho otros en este sentido y, por ejemplo, esto lo hemos hecho analizando el comportamiento de los quintetos en pista. en nuestra propia aplicación obviamente nos da qué ha hecho cada jugador en función del quinteto donde ha estado, ¿no? En cada momento, en función de los minutos, etcétera. Entonces, lo hemos utilizado menos que lo que hemos utilizado los cuatro Fs, pero hemos sacado provecho de lo que otros habían hecho en este sentido. Sí, esto es un resumen de lo que os he comentado y básicamente lo que hacíamos era, vuelvo a decir, analizar los quintetos y mirar comportamientos distintos de algunas variables y sacar conclusiones. Pues, cuando juega este jugador vemos que en el mismo quinteto el otro lo hace mal o cuando juegan estos dos pasa este evento. ¿De acuerdo? Bien, y el último tema a comentar y con esto ya acabo y doy paso a Víctor. La spacing. El spacing como tal es una de las vertientes que a mí particularmente más me gusta. Lo que sucede es que aquí tenemos un impedimento y es el impedimento de que igual que nosotros sí que podemos sacar variables cuantitativas tomando notas con una tablet, es muy complejo y es muy complicado que en un nivel formativo incluso, estoy hablando de un nivel semiprofesional aquí en Europa, esto se puede obtener. ¿Vale? Pero, ¿de qué sirve el spacing? Pues, básicamente lo que hace la gente que se está dedicando profesionalmente a esto es ubicar físicamente en cada momento a cada jugador la pista y a partir de aquí se hacen análisis que eran impensables. Como por ejemplo, ¿veis esto? Esto es una figura típica de un ataque. En rojo son los que atacan los sombreados son los que defienden y el jugador que está defendiendo a... Se nos ha saltado un momentito. El jugador que estaba defendiendo en la parte derecha arriba es el jugador a ver Joan... Ahora, el jugador que tiene la pelota es el rojo a la izquierda arriba pero claro, el jugador que está defendiendo en gris sombreado a la derecha de todo al lado del aro está haciendo lo que técnicamente se llama hacer last y es dejar a su hombre suelto y cerrarse hacia el aro. Bien, pues hay estudios que a mí me están llegando analíticos sobre cuál es exactamente la posición óptima en que este jugador ha de estar ahí. ¿Por qué óptima? Pues muy fácil. Porque en función de la distancia que tenga hasta su jugador o en función de la distancia que tenga hacia su compañero al que quizás haya de ayudar obviamente se puede modelar cuál es la distancia óptima a partir de la cual tú has de estar situado en función de un lanzo del juego. Entonces, ¿hemos hecho algo de esto? Obviamente no. No, porque aquí ya requerimos de una tecnología que nosotros no tenemos. ¿Vale? Y por último y dejo paso ya a Víctor últimas tendencias cuando hablábamos con esto de montar esta sesión que en principio ya os he comentado que era básicamente para los entrenadores del Mataró y en formato presencial pero ahora ya lo hemos hecho masivamente Joan me dijo ostras, ya que estás al corriente de cosas que se están haciendo a nivel pues ya profesional y tal ¿por qué no comentas algo que se esté haciendo que hayas visto y que te haya quedado realmente impactado? Entonces, yo en lo que de lo último que me ha llegado y de lo que más me ha gustado además me recuerda mucho mi pasado porque yo soy ingeniero industrial y me dedicaba precisamente a hacer simulaciones de este estilo al principio de mi carrera pues básicamente lo mejor que he visto y más espectacular de lo que me ha llegado es máquinas que simulan partidos ¿de acuerdo? Entonces ¿qué significa esto? Esto significa que se parametriza tú por ejemplo eres me lo invento eres el Barça y vas a jugar contra el Madrid y tú tienes parametrizados en mil variables por cada uno de los jugadores tú te sientas delante de tu PC con el programa que se llama ahora no me acuerdo como se llamaba pero bueno el programa Simulator y tú tienes toda la información precargada y el partido empieza y tú ves mover a tus jugadores ¿de acuerdo? y tú puedes interactuar con ellos y puedes decir mira el primer ataque quiero que sea me lo invento cuernos y tú ves cómo el Madrid si tú eres el Barça obviamente te defiende y en cualquier momento tú puedes pedir que hayan variaciones en tu ataque y tú quieres ver cómo va a responder el Madrid en función de ese cambio que estás haciendo tú online y tú lo ves por pantalla estás viendo los jugadores son caricaturas de jugadores de momento yo lo he visto con caricaturas incluso con dorsales pero básicamente lo que hacen es simular interactivamente situaciones del juego para ver el equipo contra el que tú vas a jugar y contra el que tienes millones de datos y millones de información ¿qué va a hacer? ¿vale? por lo que me han dicho yo esto sí que ya no lo he visto lo que sí que he visto es que estas simulaciones se dejan funcionando en máquina de manera que la mañana siguiente la máquina ha generado miles de partidos y ha generado miles de situaciones ¿qué es lo que hace en este sentido? pues esa máquina que genera miles de situaciones y miles de partidos lo que te dice es oye al final si tú juegas el sábado y eres el entrenador del Barça y el Madrid te ataca haciendo me lo invento esta jugada esta otra o esta otra lo que te dice la analítica es que tu mejor solución es esta esta o la otra ¿de acuerdo? pues muy bien por mi parte ya está y ahora os dejo con Víctor y al final de la presentación volveremos para hacer nada un remember de lo que hemos visto ¿de acuerdo? pues entramos ya Víctor buenas tardes hola buenas buenas tardes a todos yo luego os voy a enseñaros un poco más la práctica de lo que hicimos lo que hemos hecho durante este año que por desgracia ha acabado antes de lo que de lo que todos hubiéramos deseado os voy a compartir una pequeña presentación también bien vale la presentación se titula herramientas y resultados pero básicamente es una exposición de lo que hemos hecho durante este año qué herramientas hemos usado y qué resultados nos han dado bueno lo primero es que yo creo que Joan ya lo ha comentado al principio es que él ha dado un valor al trabajo desde el primer día a nuestro trabajo súper importante es decir sin él detrás evidentemente nada de esto es posible desde el primer día que nos dice venid entrad qué pensáis en los primeros partidos a darnos acceso completamente a los jugadores desde los primeros días hemos estado en contacto con los jugadores y les hemos podido preguntar hablar con ellos bueno estar continuamente en contacto con ellos y además Joan ha creído en esto es decir él ha tomado decisiones a partir de las conclusiones que nosotros hemos sacado de la aplicación y de la toma de datos y del análisis de datos como comentaba Albert entonces cómo los hemos tomado estos datos bueno esto ya lo ya lo ha comentado también Albert por encima se puede hacer de muchas maneras se podría se podría hacer a lápiz con lápiz y papel se podría hacer con un portátil y una hoja de cálculo hay muchos programas que lo hacen nosotros hemos utilizado iScout ¿por qué? porque es el que Joan conocía y es el que nos dijo que le iba bien y tenía un formato que ya había visto anteriormente yo creo que esto al final es lo de menos sí que es cierto que esto también dependerá de la disponibilidad que tengas de gente claro si lo tienes que hacer a mano con lápiz y papel pues evidentemente necesitarás probablemente más gente para hacerlo pero pero bueno nosotros con dos personas y con iScout lo hemos hecho cuando digo dos personas éramos Albert y yo pero podría ser también por ejemplo algún segundo entrenador o bueno aquí dependerá supongo de la disponibilidad que tenga cada club bueno aquí esto es un ejemplo de iScout no tiene mucho secreto nos da nos da nos da en este lado pues los jugadores de un equipo perdón en el otro lado los jugadores del otro equipo y puedes sobre todo poner desde donde ha sido el tiro cómo ha sido bueno tienes tienes realmente muchas opciones es bastante intuitivo la curva de aprendizaje es poca y y es es una aplicación muy útil en nuestro caso luego a partir de aquí Joan siempre iba quería llevarlo un paso más allá y ya desde bien al principio lo que él quería era poder tener herramientas que le ayudarán a decidir durante el partido entonces una cosa que nos encontramos desde el primer momento era que los reports de iScout no están disponibles hasta el final del partido sí que tú puedes ir viéndolos durante el partido pero no tienes un report con posesiones estimadas y con otras cosas que luego al final del partido sí que te da entonces ¿qué hicimos? bueno pues como uno de mis hobbies era programar aplicaciones de Android pues entre con las ideas de Joan y Albert y hablándolo con ellos nos pusimos a crear esta aplicación esta es una versión más nueva que estoy preparando para subir a Google Play que como veis también es muy sencilla son dos pantallas básicamente esta es la pantalla principal y esta es la de toma de datos en la de toma de datos tú sencillamente tienes que poner los datos básicos que se obtienen en el partido y que tienes ya en iScout lo haces en Albert y yo al final los últimos partidos lo hacíamos en 30 segundos él me iba cantando los datos yo los introducía le das al botón de calcular y entonces aquí te da los datos básicos en esta parte de aquí y en la parte de arriba te da una serie de datos avanzados que nosotros escogimos estos que son los cuatro factores de Dean Oliver pero podrían ser cualquier otro también al final es una fórmula que tengo programada en una app no tiene mucho más y este es el resultado final aproximado que también Albert os lo ha mostrado antes por encima esta es la nueva aplicación ya un poco más mejorada se puede enviar por Whatsapp nos lo enviamos al grupo de entrenadores y es un ejemplo como veis este ejemplo es completamente irreal pero es un ejemplo lo que nos da es la eficiencia en el tiro el porcentaje de pérdidas el porcentaje de rebote ofensivo el porcentaje de tiros libres y un 4F basándonos en los pesos de Oliver que bueno esto si lo seguimos trabajando en un futuro pues podemos tenemos ahora muchos más datos para poder mejorarlo dentro de lo que sería una liga junior por ejemplo en nuestro caso y luego nos da un win percentage muy básico a partir de este 4F pero es una idea sí que es cierto que a pesar de ser muy básico nos ha funcionado bastante bien como os comentaba Albert bueno a partir de ahí esto sería un poco lo que es la toma de decisiones de Joan sobre todo pero nosotros lo que queríamos era que los jugadores también mejoraran al final esto era un tema formativo y la idea era que los jugadores mejoraran entonces también desde el principio intentamos ver cómo podíamos hacer que ellos sacaran partido de esto al final no dejaba de ser un plus pues cómo pudieran sacar partido de ese plus entonces básicamente hicimos una serie de formatos de informes que les enviábamos a lo largo de la semana al principio de temporada cuando ya vimos más o menos lo que queríamos les hicimos escoger una serie de objetivos que eran individuales para cada jugador que ahora probablemente lo hubiéramos hecho quizá un poco diferente pero bueno en aquel momento pues nos pareció lo correcto ellos escogían tres y a partir de ahí les hacíamos un seguimiento que luego os enseñaré luego les enviábamos información del equipo basándonos en esos cuatro factores sobre todo toda una serie de información de estadística avanzada de análisis de lo que habíamos visto en el partido luego información de tiro y luego unos pequeños resúmenes con comentarios nuestros de lo que habíamos visto a nivel de análisis y mejora entonces ¿cómo lo ¿cómo lo hacíamos? bueno pues teníamos este workflow semanal aproximado al final también dependiendo de los trabajos de cada uno y de lo que podíamos hacer durante la semana y del rival porque por ejemplo había veces que el scouting pues realmente no era no era prácticamente bueno realmente era negligible y en cambio había otros partidos importantes pues que igual sí que había hacíamos más scouting pero bueno esto es un ejemplo de lo que hacíamos aquí os lo detallo un poco más todo empezaba digamos los sábados con los partidos en la previa Joan ya nos daba una pequeña charla siempre en la charla prepartido digamos ya introducía parte de lo que habíamos visto durante la semana luego durante el partido tomábamos los datos durante la media parte analizábamos esos datos rápidamente Joan lo aprovechaba también en la charla de la media parte y luego en algunos casos veíamos el vídeo si algo no no lo teníamos claro de los datos y sacábamos unas estadísticas del partido ese mismo sábado yo les enviaba ya el report de iScout que es el básico es también un ejemplo que he sacado de internet para que no se vieran los nombres de los jugadores pero básicamente es un informe básico de lo que de estadística básica sí que es cierto que iScout ya da algunas cosas da posesiones y da bueno puntos por posesión da algunas cosas interesantes pero básicamente es un informe estándar de iScout que les enviábamos a los jugadores luego les enviábamos un mapa de tiro ¿qué pasa? que aquí empezamos ya con el tema de posibilidades ¿no? esto es un ejemplo de un programa profesional ¿no? que es Instat y nosotros no podemos no podíamos hacer esto porque no teníamos acceso a Instat y sí que nos interesaba una cosa que es en iScout no está porque iScout también hace este tipo de mapas de tiro pero no da los corners y era una cosa que nos interesaba que aparecieran los corners porque creemos que en el básquet actual el tiro de tres desde la esquina es importante ¿no? entonces lo que hicimos fue crear un mapa de tiro casero como mucho de lo que hemos hecho este año con los datos que sacaban que nos daba iScout pero añadiendo estos corners ¿no? añadiendo estos corners esto se lo enviábamos el domingo también dependiendo de las posibilidades que teníamos nosotros ¿no? los lunes les enviábamos los objetivos individuales esto es uno de los ejemplos de uno de los jugadores ¿no? se ve la jornada los tres objetivos que escogió él en este caso era un pivot escogió los rebotes por partido escogió la efectividad en el tiro el FG y escogió el Wisconsin que es una una estadística avanzada defensiva que me gusta mucho esto lo hacíamos para cada jugador y por jornada y se intentaba enviar los lunes también dentro de las posibilidades que tuviéramos luego ese mismo lunes se enviaban unos indicadores por equipo o sea del equipo por jugador también pero de equipo que básicamente eran también los cuatro factores y aquí los veis jornada a jornada cada jornada se iba añadiendo un dato más a todo esto ellos evidentemente tenían acceso podían preguntar podían bueno podían hacer lo que quisieran con ello de hecho como si querían no verlo luego hicimos una cosa muy pues que dio mucha cancha la verdad que era la pregunta de la semana según hubiéramos visto el cuerpo técnico cómo había ido el partido y siempre relacionado con el análisis estadístico les proponíamos una pregunta ¿qué pensáis? bueno hay muchos ejemplos ¿cuántos jugadores pensáis que son necesarios que haga más de 10 puntos para ganar un partido? o para tener muchas posibilidades de ganar un partido entonces a partir de ahí se generaba un debate que realmente era muy interesante muy interesante y nos dio bastante cancha los martes luego los miércoles se les enviaba el resumen estadístico que también como veis está centrado en los cuatro factores y en algunos highlights de los mismos ¿no? pues las cuatro cosas que entre el staff pensábamos que podía ser interesante destacar y luego los jueves hacíamos el scouting del rival y los viernes nada básicamente esto es todo lo que lo que lo que hacíamos durante una semana ¿no? y es un poco el ejemplo que os quería enseñar bueno pues gracias Víctor y gracias y gracias Albert y ahora como decía la última diapositiva de Víctor ¿no? una vez os hemos explicado el workflow y de dónde viene la teoría de todo esto de dónde venimos pues qué mejor que tener a tres de esos jugadores del equipo junior de la Unión Esportiva Mataró que ha vivido realmente esa experiencia para que nos cuenten qué han aprendido cómo lo han vivido ellos cómo se han sentido desde el primer día hasta el final de esa temporada que por mala suerte no hemos podido acabar pero cómo lo han vivido entonces ahora ahora os presento pues bueno tenemos a Xavi Blanco tenemos a Mar Furnes y tenemos a David Callemí entonces Albert Ponsa creo que se ha quedado sin internet y se ha quedado se ha quedado caído como veis en la en la imagen un poco un poco de humor como ayer con Paco Vázquez muy bien pues enchufaros el micro ya los tres pensar que este tema de Zoom nosotros desde ya hace fácil desde septiembre que estamos trabajando cada jueves todo el tema de scouting propio con análisis de vídeos a través de Zoom por tanto ellos tienen la plataforma también muy dominada no solo de estas épocas de confinamiento sino ya la utilizamos hace ya muchos meses pues muy bien David Callemí como capitán de este equipo empiezas tú cómo has sentido cómo has vivido este tema de la analítica en tu equipo pues bueno primero de todo buenas tardes a todos y bueno yo personalmente lo he vivido como bueno yo creo que lo hemos hablado muchas veces con todo el equipo y nos hemos sentido sentido como como unos auténticos profesionales al principio siempre era un poco un poco lioso todas las estadísticas y todos los números y no estábamos acostumbrados pero poco a poco y pues iba pasando la temporada y cada día íbamos aprendiendo más el uno del otro y de nosotros mismos y del equipo en general y bueno siempre me está muy agradecido tanto a Víctor como a Albert como a Joan para darnos la oportunidad y bueno yo creo que hemos crecido todos como jugadores y pues como personas y no sé a mí personalmente me ha gustado mucho y me ha ayudado mucho a entender las fases del partido y en cada momento del partido hay que hacer o cómo jugar si al principio en la primera parte las cosas han ido de una de una manera y pues a lo mejor en la segunda parte irán de otra manera Muy bien pues pasamos a Marc Bueno buenas tardes a todos yo quiero decir que mi experiencia ha sido también muy positiva este año ya que pues además de ayudar a mejorar mi juego y el del equipo pues me ha hecho ver el baloncesto de otra manera ya que cuando por ejemplo ahora miro partidos de la NBA o de la sección española pues me puedo fijar en otros factores y pues no solo lo que ves sino que puedes entender pues ya más todo el tema de la estadística o cosas que antes yo no me fijaba y pues ahora puedo entender y también creo que ha sido clave la flexibilidad que han tenido tanto todos los entrenadores y sobre todo Víctor y Albert cuando hablaban con nosotros cuando nos preguntaban y siempre hemos podido tener acceso a las estadísticas y pues dependiendo del rival que teníamos si era más si estaba más arriba si eran tenían más nivel o menos y también pues en lo que nosotros nos queríamos reflejar pues podíamos cambiar los indicadores y nuestros objetivos por ejemplo si era un equipo que presionaba muy bien yo como base pues podía intentar ese día cometer menos pérdidas y podía decirlo y pues personalizar mis estadísticas y creo que también eso es muy importante y nada creo que me ha ayudado mucho como David a mejorar mi juego y sobre todo a entender el baloncesto que es muy importante y si se pueden tener estos métodos pues la verdad es que nosotros lo agradecemos mucho pues ahora tenemos también a Xavi con su experiencia buenas tardes buenas tardes bueno como han dicho mis compañeros creo que esta experiencia nos ha ayudado mucho tanto a mejorar como colectivamente como individualmente bueno empezamos todos sabiendo muy poco del tema pero Víctor y Albert la verdad es que nos lo facilitaron mucho para entenderlo todo bien y así poder mejorar básicamente creo que nos ha permitido ver desde dónde somos mejores y cómo podemos ayudar a nuestro equipo y ser más influyentes en él también nos ha ayudado un poco a cambiar nuestra manera de ver el básquet verlo desde otra perspectiva tanto es así como tenemos una anécdota en el equipo que un jugador bueno nuestro pivot dominante se dio cuenta de que en los partidos que hacíamos más pérdidas más turnover rate ganábamos y los que hacíamos menos pérdidas perdíamos y al ver esta estadística él entendió como que en los partidos que hacíamos más pérdidas era porque jugábamos más colectivo y esto nos permitía ganar más partidos y en los que hacíamos menos pérdidas no jugábamos tan colectivo y más nervioso y nos hacía perder más partidos y bueno es un ejemplo de cómo nos ha permitido ver el básquet desde otra perspectiva pues como como veis tres jugadores tres ejemplos nada condicionados se han dicho lo que han querido decir porque como ya no jugaremos más pues no no hay no hay ningún tipo de miedo una de las claves que creo que es muy importante resaltar es que no hicimos estadística avanzada sino que metimos dentro del equipo a una gente que trabajaba otras áreas con nosotros entonces eran parte del equipo y antes de cada partido en el vestuario tenían cinco ocho minutos para explicar para comentar para bueno ciertas cosas anécdotas que ellos iban aprendiendo y también en las charlas prepartido y en los planes de partido pues todo ese trabajo de analítica lo poníamos en práctica en la media parte cuando hablábamos los cuatro ejes ellos también eran presentes eran parte importante y tomábamos decisiones porque en la media parte tanto Albert como Víctor creían que analizando esos datos y con su conocimiento teníamos que hacer ciertos cambios para ganar yo creo que Xavi, Mark y David después se casó en las preguntas también si quieres hacerle alguna pregunta a ellos en el turno de preguntas también les daremos les daremos entrada para que se las hagáis a ellos hoy vamos un poco con menos tiempo y no podemos agarrarnos mucho gracias Xavi, Mark y David de estar por aquí porque al final entraréis también y vamos ahora a la parte de práctica con con Albert venga pues para acabar lo haremos ligerito después de toda esta explicación teórica yo creo que una de las lecturas que puede dar o puede hacer bastante gente es bueno sí pero en el fondo esto creo que nos lo comentó alguien en el inicio que dijo bueno sí pero en el fondo yo las estadísticas de la gente de mi equipo yo ya las sé ya sé en qué fallan y no me tienes que decir nada nuevo entonces lo que planteamos aquí cuando diseñábamos la webinar era el hecho de por qué no hacíamos unas preguntas al final de la misma y que nos hicieran reflexionar y que luego daremos obviamente la respuesta ¿de acuerdo? entonces ¿qué hacemos? ahora veréis Joan en cada en cada uno de vuestros dispositivos veréis que Joan a medida que que veamos las preguntas yo primero las las formularé no contestaréis y al final den las mismas Joan veréis que os pondrá un formulario que veréis en vuestro dispositivo electrónico sea iPad tablet móvil o PC y lo que deberéis hacer es contestarlo ¿vale? son cuatro preguntas y hay tres opciones en cada pregunta luego al final comentaremos la respuesta ¿vale? y veremos sobre todo que es lo que es más interesante y fue muy interesante si hay alguna diferencia con el primer webinar ¿de acuerdo? porque en el primer webinar esto dio jugo y realmente salió lo que yo ya me temía que iba a salir y bueno la idea es ver a ver si ahora sale lo mismo o no y sobre todo sobre todo que reflexionemos ¿de acuerdo? venga ahora no contestaréis contestaréis al final ¿de acuerdo? primera pregunta el sentido común nos dice que hay cinco tipos de jugadores ¿cuánto nos dice la ciencia? cuando digo la ciencia es el mayor estudio que se ha hecho nunca sobre catalogación de jugadores ¿cuántos dijo cuántos dijo que realmente había? ¿de acuerdo? habéis visto ahí hay tres respuestas entre cinco y diez obviamente menos de cinco no puede haber porque ya sabéis que cinco por definición debería haber entre cinco y diez entre diez y veinte o más de veinte siguiente los entrenadores quieren que los jugadores vayan al rebote en el lado débil del lanzamiento del tiro como ya os he comentado he sacado precisamente ahora un segundo libro específicamente de rebote donde esto esto se habla así que si hay alguien que ya lo esté leyendo pues muy posiblemente sabrá la respuesta A cierto estadísticamente y además con un carácter fuerte ¿vale? B cierto estadísticamente pero débil es decir bueno pues sí es más probable que vaya al lado débil pero tampoco mucho C la estadística dice que es más probable que la pelota vaya al lado fuerte es decir lo contrario de lo que nos dicen aquí lo que haremos será tomar los datos que se han hecho o las conclusiones que se han hecho en los tres o cuatro informes y estudios más importantes del tema ¿vale? que básicamente todos apuntan a la misma línea Tres podemos asegurar con un 90% de probabilidades que ganaremos un partido si tengo si fijáis en las tres respuestas hay 50 puntos lo que pasa que se distribuyen de una manera distinta en la opción A tienes cinco jugadores anotando 10 en la opción B tienes tres anotando 10 y uno adicional anotando 20 y en la C un jugador anota más de 30 y dos más de 10 por lo tanto son 50 puntos pero distribuidos entonces esto es un análisis que se hizo con todos los partidos de la historia de la Euroliga ¿de acuerdo? de toda la historia desde el año 98 creo que es pues unos 20 años de Euroliga y última si miro en un partido solo ¿cuál de los dos equipos ha cogido más rebotes? A puedo acertar el ganador en un 90% B puedo acertar el ganador en un 50% y C no veo la opción C porque ha entrado un mensaje pero pone hay relación dejadme ver porque hay ahora se me ha ocultado la pantalla hay relación a ver que pone hay relación estadística exacto aproximadamente un 20% pero es floja y es necesario incorporar otras variables para afinar más ¿de acuerdo? son cuatro preguntas os dejamos un minuto ahora veréis un panel que os debe haber puesto Joan en pantalla por favor confirmadnos que lo estáis viendo esperad ahora cuando Joan nos diga que vale parece que al ver se ha quedado sin se ha quedado sin no no estoy aquí hasta aquí te habías quedado congelado bueno la gente está votando ya vale dejaremos un minuto y medio para que todos voten ahora mismo vamos por el 45% de la audiencia votando dejaremos 30 segundos más siguen entrando votaciones 65% de audiencia votando 20 segundos 71% de la audiencia votando 10 segundos venga a acabar de pensar las preguntas 5 4 3 2 1 y venga finalizamos la votación y ahora compartiremos los resultados en pantalla importante venga pasamos por encima el sentido común nos dice que hay 5 tipos de jugadores ¿cuántos nos dice la ciencia? muy bien el que ha votado entre 10 y 20 que es un 50% de la gente la ha acertado vale en este caso fue un estudio que se hizo sobre dos temporadas seguidas de la NBA y como os podéis imaginar la técnica que se hizo es de clustering os acordáis que es aquella que agrupa jugadores sin necesidad de tener un abriable objetivo ¿de acuerdo? por lo tanto evidentemente 50% ha dicho la correcta un 15% ha dicho menos de 10 y hombre casi 35-40% ha dicho más de 20 muy bien dos los entrenadores quieren que los jugadores vayan al rebote al lado débil del lanzamiento del tiro esto está muy ajustado como era previsible el que ha ganado dice cierto estadísticamente y fuertemente pues no es falso en principio y ahora sí que el porqué es cierto estadísticamente pero débil esa es la respuesta que casi 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 era la ganadora pero que como veis aquí el kit de la cuestión está en definir que es fuertemente o que es débil ¿de acuerdo? pero lo que están diciendo los estudios y esta es la conclusión que quiero compartir con vosotros es que el el leitmotiv de ves siempre al lado débil que es mucho más probable que el rebote vaya para ahí ese fuertemente desde luego no es así ¿de acuerdo? lo que está ahora mismo parejándose los análisis que se están haciendo va en función del lugar donde se lanza no es lo mismo lanzar desde la línea de 3 donde quizás sí que es más probable que vaya al lado fuerte con carácter fuerte pero no es así si se si se tira desde la media distancia ¿vale? con lo que obviamente los los que también han apostado por la primera respuesta pues también podrían 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 darse por ganadores tercera ¿podemos asegurar más del 90% que ganaremos un partido? ok aquí la habéis acertado la habéis acertado la mayoría un 60% ha dicho que hay 5 jugadores anotando más de 10 puntos esto realmente es así es un estudio real hecho con los 20 las 20 últimas temporadas de la Euroliga ¿de acuerdo? con lo que no es lo mismo a nivel de probabilidad de ganar un partido el hecho de tener 5 jugadores anotando que me lo hagan solo 2 ¿vale? y por último si miro un partido solo ¿cuál de los dos equipos ha cogido más rebotes? aquí la opción ganadora un 50% de la gente ha dicho que hay relación estadística aproximadamente 20% pero es floja y es necesario incorporar otras variables pues no es así no es así esta fue la pregunta que más debate hubo y con esto voy a acabar ya mi exposición en el anterior webinar porque hubo dos personas que estaban en ligas FEP creo que eran Le Plata y Le Poro creo recordar y me dijeron que en verdad la opción ganadora es la de puedo acertar el ganador en un 90% de los casos lo que sucede es que ese 90% de los casos es en el estudio que se hizo en este caso fue con la historia de los partidos de los Juegos Olímpicos de Baloncesto ¿vale? y obviamente esos partidos donde puede haber muchas diferencias entre equipos y tal no arrojan los mismos valores que pueden arrojar por ejemplo cuando se hacen en ligas mucho más competidas como son las españolas esta persona luego al acabar la webinar estuvimos mirando en su caso creo que era un entrenador Joan me corregirás creo que era Le Plata no me acuerdo si era Le Plata o Le Poro y estuvimos mirando Le Plata ¿verdad? estuvimos mirando con sus datos y en su caso era un 72% la probabilidad ¿vale? que ya es alta pero en todo caso la opción ganadora aquí se queda lejos no es un 20% se hubiera podido aceptar la opción del medio que es la de aceptar un 50% pero en este caso la base era sobre los Juegos Olímpicos y era un 90% ¿vale? pues con este juego o con este tipo de preguntas lo que hemos querido básicamente es pues haceros ver primero la diversidad de las respuestas de la gente que estáis aquí somos 300 o 200 y fijaros que preguntas tan obvias como estas que son aspectos comunes que siempre hemos hablado en nuestro juego supongo que habéis visto que todo el mundo ha contestado casi indistintamente hay respuestas que se han distribuido equitativamente casi en un 33% cada una e incluso algunas veces las más votadas que eran las lógicas al final no han sido realmente las correctas ¿de acuerdo? pues muy bien pues gracias por nuestra parte Albert gracias a vosotros gracias ahora como una cosa que vamos a hacer que va a ser creo que muy divertida y muy enriquecedora será porque ahora vamos a empezar a meter invitados de lujo en el en el mundo de la analítica en nuestro país faltan algunos que no han podido venir otros que están a punto de venir pero bueno tenemos de los más influencers en Twitter y de gente que sabe que sabe muchísima tenemos a Jorge Lorenzo ya con cámara Jorge buenas tardes hola buenas tardes buenas tardes Jorge del staff de la selección absoluta masculina de la selección española y que nos explicará cosas muy chulas sería bueno que pusierais poner vuestro nombre en la parte de abajo renombrar el poner el nombre Luis Clausín buenas tardes a ver dale al micro estoy hola Luis ¿qué tal? buenas tardes muy bien gracias por invitarme de internet con una web muevebasket ¿no? se llama muevete muevetebasket.es muevetebasket.es que también es uno de los referentes influencers de todo este mundo en nuestro país Frank Camba desde Galicia analista profesional en Obradoiro buenas tardes hola buenas ¿qué tal? encantado de estar aquí con vosotros es un placer tenerte aquí Adriar Bues uno también otro influencer uno de los que más sabe y que ha hecho está haciendo cosas muy chulas también buenas tardes ¿qué tal? buenas y a ver a Ander Ander y Suskiza también uno de los que activos en Twitter que debe estar por allí hola buenas hola Ander ¿no tienes cámara? no se ve a ver si a ver si la enchufo bien muy bien pues nada un poco lo que haremos en esta dinámica antes de después de entrar a preguntas ¿de acuerdo? será que hola Ander ahora sí que te vemos a tope ¿qué tal? muy bien pues nada aquí tenemos pues a mucho influencer y a mucho mucho experto en la materia ahora lo que haríamos si acaso sería os presentáis un poco todos empieza al mismo en el mismo orden que os he presentado vosotros os presentáis quién sois qué hacéis y a partir de aquí valoráis después en una segunda ronda cómo habéis visto nuestra experiencia a partir de vuestros conocimientos y vuestras realidades empezamos con Jorge bueno pues yo soy Jorge ayudante en el estado de la selección y bueno llevo un tiempo no tanto como parece con el tema de estadística un poco más también en la selección con tema de rendimiento táctico que sale un poquito de lo que es estadística avanzada avanzada al uso y bueno no mucho más que comentar muy bien siguiente vamos a Fran hola buenas bueno pues yo llevo cuatro años en Obradoilo esta es la cuarta temporada bueno tres temporadas y media y si acortamos esta pues sobre tres años más o menos trabajando con Obradoilo soy muy fan de Albert tengo su libro aquí al lado lo recomiendo muchísimo de verdad estoy a ver si me llega el de rebote que le tengo muchas ganas también y me parece una pasada lo que lo que hacéis tengo alguna pregunta para vosotros no sé si después en segunda ronda puede ser posible pues la haremos me parece vamos una experiencia fantástica Adrián Adrián yo sí perfecto yo soy Adrián pues soy de Vilas Adamar también he jugado muchas veces y he perdido muchas veces contra Mataró todo se ha dicho realmente al lado de esta gente tampoco soy soy nada porque soy bastante nuevo en esto yo trabajo mucho con datos de tracking y estoy haciendo un doctorado en cómo aplicar estos datos de tracking a todo lo que sería el rendimiento del equipo lo que me ha pasado es que como tengo una beca de cuatro años y tengo que focalizar mucho ahora he pasado al fútbol porque es un poco más sencillo encontrar datos pero aún así mi fit siempre ha sido el baloncesto y aparte de esto también he lanzado un software de estadística avanzada para equipos FEP que se llama Westats pero tampoco no he empatado con nadie tampoco muy bien Luis pues yo soy Luis Clausin y monté la web de Moet de Básquet en 2004 y inicialmente no estaba muy enfocada a la estadística pero con los años yo había sido jugador fui entrenador y tengo estudios universitarios de estadística entonces siempre le estaba echando un vistazo y como comentaba Albert a cosas que hacían sobre todo en Estados Unidos y en estos últimos meses sí que estoy profundizando más y haciendo cosillas en Twitter y en la web y bueno poco a poco y vamos aprendiendo cosas y bueno recomendar el libro yo el libro que he leído a Albert es el del rebote y también tiene muchas cosas interesantes que lo recomiendo también muy bien y nos falta ahora Ander yo soy Ander y Susquiza tengo la web basqueroseno.com y ahí lo que intento intento unir un poco es la parte de analítica como he comentado Albert un poco las tendencias que hay en Estados Unidos que es el el foco desde el cual se empieza a utilizar más y que se toma como referencia y bueno mi interés por este tema viene de que he sido entrenador 10-12 años y ahora por circunstancias personales pues estoy sin equipo y la manera que tengo de canalizar un poco ese interés por el baloncesto pues es en esta vertiente de análisis está un poco por explotar y que creo que creo que se puede ayudar mucho a los equipos pues desde todos los niveles tanto Euroliga CB como hasta vuestro punto de un junior en Mataró Muy bien pues como veis tenemos aquí a mucho crack a mucho sabio de este tema entonces me gustaría que una vez hemos hecho esta explicación del junior desde vuestro punto de vista nos opinarais como lo habéis visto como podemos mejorar el tema como veis este mundo para los equipos de formación que diferencias hay entre la formación y los equipos de élite como veis el futuro de esta figura del analista del estadista del equipo que ayuda al staff técnico o que es miembro del staff técnico para mejorar de acuerdo si acaso abrimos debate y haremos 15 minutos de debate sobre qué opináis de esta aplicación tal y como hemos explicado en el junior del Mataró Bueno empiezo yo por seguir la dinámica a mí realmente me parece impresionante el trabajo que habéis hecho hay muchas cosas que nosotros con la selección las hacíamos con con mucho personal ¿no? éramos bastantes en el staff y la verdad es que parece muy complicado pero no lo es tanto es una cuestión de el tema kit de la cuestión yo creo que es la recogida de los datos y a partir de ahí crear un modelo que poder utilizar y poder ser útil para los equipos la verdad que me habéis impresionado lo habíamos hablado hace tiempo Joan contigo y la verdad que es muy interesante y creo que es posible hacerlo pues quizás no en tanto detalle pero sí en gran medida con equipos de formación Muy bien Jorge Bueno creo que voy yo ahora yo creo que hay un problema que es una barrera de entrada que es común a lo mejor a profesional y a formación que es el volumen de datos disponible al final no creo yo que tengamos si tenemos volumen de datos a lo mejor de otros jugadores porque tenemos de otros jugadores y de otros equipos porque tenemos fuentes de datos que son accesibles y que vosotros pues a lo mejor no las tenéis accesibles o necesitáis hacer una toma de datos más a mano más artesanal pero al final yo creo que el proceso lo fundamental es adaptarse a la realidad de tu equipo saber cómo utilizar esos datos y me imagino que la única gran diferencia es que a lo mejor en profesional lo único que importa o casi lo único que importa es ganar y vosotros necesitaréis una vertiente más de información saber toda esa analítica sin perder la esencia de deporte o de baloncesto formativo y me parece que por la exposición que acabáis de hacer que está todo muy bien enfocado todo muy bien encauzado y la verdad es yo no había podido asistir al primer webinar y estoy estoy francamente sorprendido no sorprendido estoy francamente me gustó mucho me llena como una especie de orgullo que se utilice la estadística y los datos en un equipo de formación de esta manera sin perderla o lo que es la esencia de que es deporte de formación muy bien Frank gracias gracias creo que me toca a mí ahora a mí me parece genial y de hecho es súper meritorio creo que seáis como también de los primeros que lo hagan y más que nada para crear una cultura que yo creo que aquí tenemos todos un problema que es que todos los entrenadores jugadores todo el mundo debería hablar un mismo idioma entonces no pedimos que los jugadores hagan machine learning pero si la comunicación con el primer entrenador y después con comunicación también con todos los jugadores es súper interesante ver qué pasa cuando se habla de estadística avanzada es decir yo esto siempre lo hablaba también con con Diego Campo en el Barça que era el generar preguntas esto puede que sea la parte más difícil de la aplicación de estadística avanzada porque los frikis somos muy frikis y ahí podemos sacar un montón de métricas un montón de evaluaciones lo que queramos pero después si esto no lo sabes transmitir y no sabes qué pregunta quiere el entrenador para aplicar ese dato eso es muy difícil y yo creo que eso es súper meritorio lo que estáis haciendo porque todos los chavales cuando han hablado han entendido a la perfección con qué están jugando cuando tenían esos datos entonces enhorabuena porque está todo súper bien también admitimos críticas no todo no todo ha sido que sea perfecto muy bien Luis pues yo voy en la línea de lo que dice Adrián porque me parece muy interesante porque los que estamos haciendo cosas investigando un poco mirando cosas al final digamos que el papel lo aguanta todo pero luego se hay que ponerlo en práctica y ya no es simplemente que te entiendan los jugadores lo que tú quieres transmitir sino convencerlo porque tú puedes tener un jugador que tú por mucho que le digas que no tire de media distancia porque las gráficas porque los números dicen que no es un lanzamiento rentable y que es mejor que de un paso atrás y tires de la línea de tres él te puede decir pero si yo de aquí meto toda la vida metido porque voy a dejar de meter entonces no solo digamos que nosotros como dice Adrián somos un poco frikis y vamos al número entonces me parece que está bastante bien vuestro ejemplo porque además está muy bien transmitido con los propios jugadores me parece muy interesante y bueno pues por meter no es una crítica pero como hablamos en el otro webinar que yo sé que asistí del tema del rebote por aportar que lo calcule y los datos sobre los partidos de la Liga CB que lo tengo por aquí y en la Liga CB de esta temporada hasta que se paró el 63,3% de los equipos que dominaron el rebote ganaron el partido nada es solo eso enhorabuena me ha parecido muy interesante de nuevo muy bien Ander si bueno reiterar las buenas palabras porque sí que yo conocía el tema de que habéis utilizado estadística en Mataró vas leyendo pues el típico artículo que siempre se recurre a Moneyball para ganar en Mataró y bueno estas cosas a veces no se sostienen tanto y la verdad es que ahora con la explicación que habéis hecho la metodología bueno se ve que está muy bien planteado y bien ejecutado sí que es verdad que como lo comentaban unos entrenadores argentinos la semana pasada que ellos preguntaban si porque normalmente esto está muy enfocado a alto rendimiento a élite y a ver si en formación también se pueden utilizar las estadísticas y hasta qué punto y cómo y lo que lo que me me sugiero algunas dudas es la cantidad de información que les podemos dar a los jugadores sobre todo en en pequeños si si podemos caer en una sobre información si si no están acostumbrados a gestionar esta clase de datos si vamos a conseguir un resultado que no es exactamente el que queremos entonces creo que obviamente la opción buena es la que habéis tomado es dar toda la información e ir probando porque me imagino que esto va a ser un proyecto a largo plazo incluso que podáis aplicarlo a diferentes categorías tanto subiendo hacia el senior si si os interesa aumentar rendimiento o inculcarlo como dentro de la filosofía del club que puede ser un valor añadido por pues para jugar en este club o incluso para dar un enfoque más integral al baloncesto que no sea solo tirar y pasar sino que sea un poco lo que comentaba Adriana educar en valores pero no los valores de toda la vida la cultura de toda la vida del deporte del baloncesto sino también que hay otra manera de verlo y otra manera de entenderlo no sé no sé no no sé si abre debate esto de hasta qué punto hay que dar información o no pero sí que creo que es un es un tema que no creo que se tenga que gestionar de la misma manera un equipo profesional que en un junior no sé si jugáis a nivel autonómico o provincial pero que no está tan alto rendimiento jugamos a nivel autonómico y esta pregunta que la va a responder Víctor porque eso desde el principio en el workflow ya lo dividimos pero seguimos aumentando y ahora están trabajando Víctor juntamente con Sergi que ya le damos la bienvenida que ya está con nosotros en el back office Víctor responde un poco la pregunta Ander de este peligro de la sobreinformación Bueno esa fue una gran discusión que tuvimos al principio de cómo enfocar esto con los chavales hasta qué punto darles información y qué tipo de información y cómo dársela de hecho los primeros meses la discusión era en muchos sentidos esa al final lo que hemos visto es que no era un problema darles la información porque o darles tanta información como fuera posible prácticamente porque al final luego cada uno lo utiliza como quiere es decir como no deja de ser un plus esa es más o menos la conclusión que hemos visto como no deja de ser un plus el que no le ha interesado pues ni le hace ni caso y el que le ha interesado pues te pregunta lo ves en general el interés ha sido grande yo creo y sí que lo veías que al final todos los chavales lo querían quieren saberlo quieren saberlo y sobre todo los chavales querían aprender y yo creo que vieron que de esta manera aprendían con lo cual pero bueno sí que es cierto que es una discusión que tuvimos desde el principio que pensamos probablemente que más abajo de Junior pues quizá todavía hubiera sido más importante esa discusión y sí era un tema que teníamos muy en mente yo aquí comentaría un tema que también salió en el primer webinar y que yo creo que es importante comentar porque nos dijeron creo que fue creo que fue alguien también del norte creo que era de Galicia que dijo oye y los chicos si esto es open si esto lo ve todo el mundo si esto lo veáis si todas las personas se rankean si todos los jugadores se ven como lo están rankeando y tal esto nos genera que los jugadores que sean los que tienen peores performance se sientan desplazados ¿vale? porque obviamente en todos los equipos hay jugadores estrella hay jugadores que tienen las cosas adelante pero a lo mejor hay jugadores pues que siempre se quedan atrás ¿no? y nosotros ahí tuvimos bueno primero lo comentamos con Joan y le decimos bueno primero que sepas que esto puede pasar ¿no? pero aquí lo importante también es y yo creo que esto es lo que aporta realmente valor añadido a nuestro trabajo que entonces yo bueno yo y Víctor lo que hicimos fue vamos a ver si realmente los jugadores esos dos o tres jugadores que ni son los que hacen más puntos ni son los que cogen más rebotes ni son los que son las estrellas etcétera vamos a ver si realmente lo son en todos los indicadores o no entonces lo que hicimos y esto fue una experiencia que Joan puede recordar perfectamente lo que hicimos fue lo siguiente yo antes de un partido en casa en Mataró un sábado por la noche jugábamos los sábados a las nueve y antes del partido cogí los rankings de los mejores anotadores perdón de los mejores jugadores por valoración FIBA vale la valoración estándar y hice un cálculo los ranqué vale del uno al diez el mejor el segundo mejor el tercero mejor el cuarto mejor etcétera los dos últimos eran o los tres últimos pues posiblemente pues aquellos que quizás se sabe pues que no aportan tanto al equipo etcétera y luego lo que hice fue esa misma valoración exactamente la misma por minuto jugado porque la valoración FIBA no tiene en cuenta los minutos pero hice la valoración FIBA por minuto jugado y lo que hicimos fue antes del partido y si están todavía aquí Xavi y y Mark y no sé qué más estaba lo pueden comentar a Gallo disculpa estabais aquí lo podéis comentar cogimos un rotulador y en el mismo vestuario dijimos vale este es el ranking absoluto vamos a hacer el ranking relativo vamos a ver el top de estos jugadores si tenemos en cuenta los minutos jugados y nadie lo acertó ¿por qué? porque de aquellos dos o tres jugadores que parecía que eran los que contribuían menos por motivos que ahora no vienen al caso de los tres dos eran los que más contribuían por minuto jugado y los mismos jugadores no lo acababan de ver aún me acuerdo de esa conversación dijeron no puede ser pues fue eso y fue así entonces claro este tipo por eso comentaba yo al inicio que este tipo de proyectos si tú lo que haces es inundar de datos e inundar de información te vas a perder porque es que no va a servir para nada y nosotros lo que hemos buscado sobre todo con gente de 17 18 años es que reflexionaran que es lo que han dicho cuando han cuando han participado si pues ahora ya para acabar este pequeño debate me gustaría que cada uno de vosotros explicara vuestro vuestro proyecto porque algunos habéis hecho algún software alguna aplicación otros estáis en proyectos y quien no esté pues bueno que explique un poco como va a enfocar todo esto para la temporada que viene lo que habéis dicho vosotros pues si el año que viene hacemos un modelo de implantación desde cadete de primer año hasta el equipo de EVA vamos a hacer esto que hemos hecho en el junior pero ahora ya no con un entrenador que tiene a un equipo de expertos dentro sino que vamos a intentar generar un modelo de implantación de manera que cada equipo tenga unas normas de trabajo donde su delegado lo convirtamos a estadista analista y vamos a hacer ese trabajo de formación de los entrenadores donde la punta de lanza va a ser el primer equipo del Matarón Liga esto vamos a hacerlo la temporada que viene y me gustaría que vosotros explicarais por ejemplo Jorge tú has hecho un programa un software bastante chulo para tomar decisiones a través de la filosofía de Sergio Escariolo nosotros lo que desarrollamos con Basket Touch fue una aplicación encaminada a coger el rendimiento táctico durante el partido entonces lo que nosotros hacíamos de una manera manual pero bastante predefinida era recoger todos los sistemas y cómo se iban desarrollando después en cuanto a su situación que finalizaba toda esta información la recopilábamos hasta un punto clave que era el descanso ya que esa información posteriormente la veríamos en el descanso para entrar a la reunión con los jugadores y después del partido para acumularla y ver todo el rendimiento que obtuvimos en cuanto al tema táctico tanto en defensa como ataque entonces bueno la idea es un poco utilizar toda esta información para crear unos patrones para seguir fuimos viendo a lo largo del mundial en cuanto a los quintetos pues que la efectividad y la productividad de unos quintetos al inicio en la primera fase era una y después en la segunda fase y en la parte final era otra entonces bueno es un poco enlazar tema estadística avanzada pura y dura que que está pues bueno en el libro que me voy a comprar porque veo que es espectacular ¿no? y enlazarlo con el tema táctico que ahí es donde nosotros queríamos dar el punto que Sergio pedía para verlo durante el propio partido y esa es un poquito la idea del proyecto que que hemos hecho ¿cómo se llama la página web para que los que estén viendo puedan entrar? se llama basketouch.com y ahí está toda la información muy bien Andrea explícanos eso que has comentado que tienes una plataforma donde puedes podemos bajarnos todos de manera gratuita todos los estadísticas FEP ¿no? supongo explícanos un poco como tienes el tema sí bueno antes de nada es algo cero profesional lo hice en mis ratos libres así que es una interfaz súper básica pero que suple como una carencia que existe realmente que es en todas las competiciones FEP desde Liga EVA hasta Liga Oro Liga Femenina 2 y Liga Femenina Liga Día no había un modo al menos que yo supiera de extraer ficheros de datos que ya te calcularan por sí solos las estadísticas avanzadas que son las que al fin y al cabo tú miras para hacer los partidos y después bueno para prepararlos y también cosas tan básicas como saber el rendimiento de un jugador en casa fuera de casa en los partidos que comentaba Albert antes de los ajustados los más fáciles etcétera etcétera quise mezclar mis conocimientos de programación con esa necesidad y creé esta plataforma que es Westats que tengo incluso el código está abierto y de hecho si hay alguien programador que quiere aportar algo se puede hacer fácilmente que es bueno pues una iniciativa open source yo no diría que es un programa es una iniciativa donde más o menos todo el mundo puede extraer datos de equipos no tan profesionales como serían los punteros y eso más o menos está todo en una página un repositorio de código y en mi página web de la universidad de hecho si buscáis mi nombre en Google yo creo que no sale ninguna cosa más que en mi página de la universidad así que podéis ir ahí directamente y nada después si hay turno de preguntas me pido una pregunta por cierto muy bien Fran ¿tienes algún proyecto entre manos en esto de la estadística? bueno nosotros tenemos una herramienta web que descarga de varias ligas bueno de ACB y de varias ligas europeas los datos de BoxScore y de Play & Play entonces lo que hacemos es mezclar y cocinar todos estos datos para sacar conocimiento sobre nuestro equipo sobre el resto de equipos al que nos enfrentamos a mí me gusta pensar que soy como el desbrojador del bosque para el cuerpo técnico porque le deja como el camino un poco más limpio para que después ellos sean capaces de apuntar tácticamente a las decisiones que tengan que tomar y que haya más probabilidad de acertar también utilizamos esos datos aprovechando que lo nombró Albert para hacer clustering de jugadores e intentar fichar en función de clúster si necesitamos algún tipo si el club necesita algún tipo de jugador determinado pues saber que 20 o 30 o 40 jugadores hay por ahí adelante por las ligas que tiene el club ojeadas que tipo de jugador son parecidos a ese que está buscando el club que encaje sobre todo económicamente hasta donde pueda alcanzar el club y que encaje estadísticamente con lo que está buscando más o menos son las dos vías que tenemos para trabajar la aplicación web que tenemos es propia va mejorando año a año vamos incorporando más ligas le vamos metiendo más complejidad poco a poco y bueno ahí estamos con lo poquito que tenemos intentando hacer hacer todo lo que podemos bueno es que aparte vuestro entrenador Moncho es uno de los entrenadores que más parece que trabaja el tema de estadística avanzada desde hace tiempo ya Moncho bueno si tengo dos minutos os cuento una anécdota muy yo soy físico por allá por el año 2000 más o menos yo estaba en el último año de carrera me parece o penúltimo por ahí y Moncho estaba en Gijón con Moncho López bueno y después fue entrenador en LEV y tal yo en la última mi último año de carrera tenía una asignatura que era inteligencia artificial cuando casi nadie sabía bueno no había prácticamente nada y Moncho hace 20 años estaba muy interesado en cómo se podía aplicar la inteligencia artificial al baloncesto en la temporada 99-2000 2000-2001 por ahí ahí hubo un primer contacto bueno yo jugué para Moncho hace muchísimos años que lo conozco fue mi entrenador me gritaba mucho más que ahora o sea bueno y fue ahí un poco como nació el tema que después quedó un poco porque no había ni medios ni forma de llevar esto adelante hasta que hace pues unos 5 años más o menos rebrotó esto cuando empezó a saltar toda la información de NBA y de América que era un boom el tema de los números del análisis de datos y tal se retomó y fue cuando me pidió que me incorporara a un grado y a partir de ahí pues bueno empezamos partiendo de cero un poco en la filosofía del club que sabéis que tuvo una travesía 20 años en los juzgados volvió a ACB y tal pues con la filosofía del club partiendo absolutamente de cero pues eso hace unos 4 años y medio más o menos empezamos a construir todo esto y bueno pues hoy en día ahí estamos trabajando e intentando aprender de todos y haciendo un poquito más cada día bueno estando de arriba en la ACB y dando mucha guerra dando muchísima guerra sí bueno eso siempre eso por descontado bueno ya tenemos acabamos ya este pequeño debate con los dos más influencers aquí en Twitter y en las redes Luis que tienes algún proyecto nuevo de cara a la temporada que viene alguna cosa que nos vas a sorprender bueno pues yo por mi parte fijo no tengo nada y tengo iniciados contactos de diversas cosas porque precisamente en este parón por un lado se nota que hay mucho movimiento respecto a este mundillo los libros las charlas y gente queriendo hacer cosas y hay contactos para jugar diferentes roles pero por otro lado también respecto a lo que es el baloncesto puro como vosotros sabéis pues en este momento tan grande que hay de incertidumbre no se pueden hacer planes para la próxima temporada entonces veremos sí que me gustaría jugar algún tipo de rol sobre todo si puede ser asociado a algún equipo porque al final todos queremos poner en práctica al final es una manera de aprender porque leer manuales estudiar pero al final se aprende haciendo y vosotros sois el mejor ejemplo entonces veremos vamos un poco de paciencia y vamos a ver qué sale y esperamos la próxima temporada poder ayudar a alguien muy bien Ander para acabar no se escucha Ander el micro ahora sí un poco en la línea de lo que han comentado los compañeros yo lo que me centro un poco más es en la detección e identificación de perfiles y jugadores en base a cómo juegan frecuencia y eficiencia en diferentes situaciones de juego se juegan pick and roll se juegan transición cómo rinden cada uno y a partir de ahí poder hacer un análisis un poco más profundo y no quedarnos en lo superficial porque ves dos jugadores que tienen un 40% en triples y no por eso son tiradores iguales hay que ver las situaciones desde las que generan oportunidades donde son más efectivos partes del campo los cuartos etcétera entonces con esos con esos datos un poco más profundos se puede entrar en en optimización de quintetos optimización de sistemas se ha comentado Jorge que ellos están están metidos en eso y y luego sobre todo intentar hacer una labor de traductor entre entre los datos que al final los equipos de élite tienen acceso a bases de datos que pueden ser muy útiles pero que a veces al ser un poco tanta información que abruma pues es difícil utilizarlos en el día a día entonces mi bueno la la idea es tratar de profundizar más en eso hay algunos equipos ya que están interesados en tener una figura que les pueda ayudar y y en eso estamos trabajando para bueno sobre todo de cara a la temporada que viene aunque ahora está un poco un poco todo en el aire pero pero que es una figura incluso departamentos de analytics que tienen en franquicias en NBA dedicadas solo a eso y y pasar la información al cuerpo técnico pues yo creo que acabará llegando aquí ya sea en un año tres o cinco lo incorporarán en sus bueno en su estructura sí esperemos esperemos que sí porque eso será un bien para el baloncesto pues os quedaréis los Adrià y Frank quería decir la pregunta y despedimos a Jorge a Luis y a Ander muchísimas gracias por estar con nosotros seguimos en nos vemos en las pistas y que tengáis muchísima suerte para vuestros proyectos Adrià ¿qué pregunta tenías para para hacernos? la pregunta la pregunta es bastante simple he visto los chavales que han hablado a mí me ha gustado mucho porque se ha visto que creían mucho en la estadística avanzada y me ha sorprendido su actitud y después he ido a ver cómo ibais en la clasificación exactamente he visto que vais de 16 victorias 4 derrotas es correcto y que ganáis los partidos por 17 puntos más o menos de media entonces hacer estadísticas compartidos con esta diferencia y ganados acostumbran a salir cosas muy bonitas y todo el mundo rinde bastante bien entonces si es un equipo más o menos equilibrado como hablabais antes está perfecto entonces ¿habéis pensado qué puede pasar o si los chavales creerán tanto en las estadísticas avanzadas si en algún momento empiezan a no ir tan bien las cosas? lo tenemos planteado y te lo explicará Albert vale a ver nosotros lo que vimos es que los comportamientos del equipo no eran los mismos cuando jugábamos con los equipos de la liga desigual que cuando jugábamos con los equipos de la liga igual ¿vale? entonces en este sentido yo particularmente creo que el hecho de ganar o perder nos afecta a los analistas porque obviamente hemos de mejorar nuestros modelos no era lo mismo un jugar contra un equipo que sabes que es de tu nivel que jugar contra un equipo que vas a ganar de 40 no daba lo mismo por eso recuerda que en la presentación que he puesto yo he dicho que cuando tuvimos 10 partidos vimos que ya no ajustábamos bien ¿por qué? porque en esos 10 partidos habíamos jugado contra los 3 de nuestro nivel y contra 5 que ganábamos de 40 entonces al final ¿qué pasaba? que el modelo no afinaba entonces desde el punto de vista analítico este tipo de ligas a nosotros nos da más trabajo porque no hay un universo fijo ahí teníamos nosotros tres tipos de equipos clarísimamente definidos los mismos que decía Oliver exactamente los mismos los cuatro de arriba los cuatro del medio los seis de abajo entonces desde el punto de vista de los chicos yo particularmente creo que no yo particularmente creo que el bueno están aquí creo todavía es posible yo creo que las personas es más es que eran ellos quienes nos pedían ganaran o perdieran que hiciéramos la crítica de lo que había sido el partido y daba igual casi te diría que salían más cuando perdíamos que cuando ganábamos y la reflexión previa del partido en este sentido era clave bueno entonces también es un lujo tener este grupo de chavales a ver si los que suben también son tan sí pero ahí Adrián te lo digo claramente eso lo ha dicho Víctor perfectamente si Joan no cree en esto esto no se hubiera hecho exacto esto es un tema de si el que manda cree o no cree y era evidente que creía sí sí ahora tenemos hemos dado entrada a Mark Furnes uno de los jugadores que nos ha levantado la mano y quería entrar supongo para para contestar esto Mark sí sí yo te quería contestar porque al final yo también cuando hemos tenido hemos tenido muy buena dinámica este año la mayoría del tiempo pero sí hemos tenido sobre todo tres semanas que bueno pues que no teníamos buena dinámica perdíamos perdimos dos partidos seguidos y pues nos costó mucho entonces yo al menos hablo por mí cuando perdimos y nos pasaron todas las estadísticas también sacábamos conclusiones y yo le di casi más importancia cuando perdíamos que cuando ganábamos básicamente porque siempre podía sacar alguna conclusión y pues con la pregunta de la semana que nos hacían el martes pues decían cosas que habían pasado en el partido y si por ejemplo teníamos bueno poníamos unos objetivos en defensa por ejemplo y si hubiésemos defendido mejor nos hubiésemos nos hubiesen metido menos puntos y hubiese pasado X cosas pues habremos ganado entonces como que también te afecta más creo yo que cuando ganas y le das más importancia era para generar algo de debate si pierdes no sé supongo pierdes todos los partidos pues al final supongo que debe costar más mirar las estadísticas muy bien Adrián muchísimas gracias hasta luego muy bien y Fran tienes qué pregunta tienes yo tengo una pregunta para ti a mí me interesa mucho saber cómo el entrenador gestiona la información numérica que recibe es decir cómo trasladas tú esa información a la pista en dos ámbitos en real o sea en el descanso del partido qué tipos de decisiones tomas realmente tomas alguna decisión técnico-táctica sobre lo que te están diciendo y después en el trabajo de la semana hay algún parámetro numérico que haga que varíes o que influya en la forma de trabajar en la programación de los entrenamientos a nivel colectivo individual te lo explicaré en el momento de crisis este que nos pasó de todo de golpe hubo un momento en el equipo siempre hay dos crisis en todos los equipos la del noviembre y la del febrero en equipos de formación entonces nosotros la del noviembre no la tuvimos pero la de febrero fue durísima vale nos pasó todo todo lo que podía pasar nos pasó allí yo me fijé mucho en el tema del rebote eso desde el principio de temporada o sea le di muchísima más importancia al rebote yo llevo 30 años entrenando le doy mucha más importancia al entender y dominar la estadística y la analítica gracias a Albert y a Víctor todos nuestros trabajos hemos añadido el rebote que hasta ahora no lo habíamos hecho y en los momentos de crisis que al final metes menos puntos que el equipo contrario al final lo complicamos pero si metes un punto menos que el otro equipo ya has perdido si es la métrica definitiva correcto lo que fuimos es nos pusimos hicimos dos cosas jugar al número de posesiones en las cuales nosotros teníamos la mayor probabilidad de ganar o sea sabíamos que si jugábamos a 86 posesiones si jugábamos más rápido de normal ganábamos nos quitamos de la cabeza la ratio de pérdidas de balón porque han dicho los chicos o sea no nos obsesionábamos nos daba igual perder balones porque cuando perdíamos balones quería decir y aparte se los sacaron ellos que compartíamos la pelota jugábamos en colectivo y al final ganábamos o sea ahí nos dimos cuenta que esa ratio para nosotros para nuestro equipo no era no era evaluable y después el FG o sea en el FG nos fijamos muchísimo subimos tiros fuimos a cuando perdíamos fuimos a tirar más de tres y en los entrenamientos ahí ahí cambiaron en ese momento nos pusimos todos a aumentar FG todos porque los demás los demás valores ya eran correctos ya trabajábamos bien rebote ya jugábamos al ritmo correcto ya estaba todo bien lo único que teníamos que meter más entonces ahí sí que hubo hubo cambios de programación en el entrenamiento pero tampoco nos volvemos locos lo ha dicho muy bien Víctor es un plus que nos ayuda a trabajar y en la media parte todo el mundo estábamos esperando qué porcentaje teníamos de probabilidad de ganar todo el mundo nos recuerdo que un día perdíamos de cuatro y Albert y Víctor dicen tenemos un 56% para ganar yo no sé si fue mental o qué pero ganamos ¿sabes? entonces el jugador valora mucho que tenga unas personas que saben trabajando para ellos lo valoran muchísimo la atención es máxima y después la clave de todo aparte de que yo le doy mucha importancia a esto es que la analítica estaba en el plan de partido nosotros los cuatro factores aparecían en la pizarra en la pared del pabellón que escribo yo directamente del vestuario le damos mucha importancia a esos cuatro factores y hablábamos con términos de analítica con los chicos los chicos con nosotros y bueno ya digo una experiencia fantástica que por esto vamos a implantar en más equipos del club y creo que es básico y todavía no entiendo cómo hay equipos ACB que todavía no están implantando y si dejas una serie rapidita para Albert y para Víctor supongo que tendréis un volumen de datos relativamente pequeño me imagino un junior pocos partidos no sé si tomáis datos de entrenamientos o no cómo salváis el volumen de datos escaso eso una y dos la predicción está en base a los cuatro factores que hacéis en el descanso me imagino que lo alimentaréis de datos de temporadas anteriores o de otras ligas o de o de otros equipos o de mira Víctor te contesta la primera y yo te contesto la segunda si quieres respecto a la segunda no es decir a efectos prácticos la probabilidad de victoria no deja de ser lo que propuso Oliver con los cuatro factores ¿vale? pero el peso de cada factor es lo que cada equipo ha de encontrar porque hay equipos donde el porcentaje de tiros a lo mejor si tiras mucho el peso es bajo porque ya de por defecto tiras mucho en cambio un equipo con menos posesiones posiblemente el FG tiene que ser más alto para que tú ganes porque si no no vas a llegar a hacer los 70-80 puntos mínimos para ganar entonces lo que son los pesos es lo que te da la probabilidad de victoria y eso es lo que os he mostrado yo en una diapositiva que era esa que hemos visto cuando hemos hablado de Machine Learning que luego hemos dicho cuando tuvimos 10 partidos los 10 primeros vimos que tendríamos pues hay un grupo de jugadores que hay de equipos que estarán arriba o que estaremos nosotros también éramos cuatro seis en medio y seis abajo entonces lo que hicimos fue replicar estos índices y teníamos por decirlo de alguna manera tres probabilidades de ganar el partido si el partido era con alguien que era de nuestro nivel si el partido era de alguien de los del medio o si el partido era alguien de los que como ha dicho Adrián que ha visto antes las estadísticas pues ganábamos algún partido hemos llegado a ganar de 90 ¿vale? entonces en función de eso de ese hecho ajustamos el modelo que te decía cuál era la probabilidad por lo tanto es que eran nuestros datos además en el propio Oliver te confirma que estos coeficientes dependen de tu equipo y de tu liga no es lo mismo la NBA donde se tira muchísimo más de tres que no un junior de aquí porque tiraremos la mitad por lo tanto los pesos son los que te cambian y ahora Víctor te contesta la primera micro el micro Víctor perdón es cierto no decía que más o menos ya lo ha contestado Albert es que prácticamente hasta la jornada seis o siete no empezamos a enviar ninguna estadística a los chavales pues hasta que no tuvimos un volumen mínimo no recuerdo exactamente cuándo lo empezamos a hacer pero empezamos con algunas cosas que veíamos que ya eran significativas y otras tratamos un poco más en enviarlas pero sí que es cierto que para lo que queríamos hacer digamos era una de las una de las particulares más difíciles de salvar particularidades más difíciles de salvar porque al final teníamos 22 partidos creo en toda la temporada efectivamente Muy bien pues Fran espero que te hayamos respondido las preguntas muchísimas gracias por estar con nosotros mucha suerte por saubrado hiró eso gracias muchas gracias hasta luego ya daremos a a a Sergi Teodoro que que nos haga ya como siempre de maestro de ceremonias con las preguntas desde Zoom y también hoy desde YouTube con con Lluís Escudero que también tenemos tenemos ahí pero con problemas de conectividad adelante Sergi tenemos a a Vicente Ramos que tiene una pregunta que a lo mejor Adrián nos puede nos puede ayudar adelante Vicente escuchamos y buenas tardes a todos bueno en principio como siempre y todos estos días daros la enhorabuena no solamente por el trabajo que hacéis sino vamos todos estos días sino que habéis hecho con física avanzada demostrando que se puede hacer también la misma en equipos de formación bueno yo llevo bastantes años trabajando con datos sobre todo estadísticas de Ligas 3 y me he dado cuenta de una cosa que dependiendo de quien haga la estadística pues los datos varían no tienen el mismo criterio sobre todo a la hora de los rebotes las resistencias y las pérdidas ves un partido y bueno pues no te cuadran mucho los números que refleja la estadística con esto entonces mi pregunta sería para los invitados que trabajan con la estadística pues Luis Ander y ahora que está ahí Adrián pues no sé si ellos tienen la misma la misma impresión y por otra parte para vosotros ya que vais a implantar este sistema según habéis dicho desde Cadete hasta Liga Eva pues no sé cómo vais a ajustar esto si ya lo tenéis pensado o cómo lo tenéis que hacer Adrián empieza respondiendo tú la primera parte perfecto es clave lo que comenta Vicente y la verdad es que es un problema que desgraciadamente ocurre muchísimo y no solo por ejemplo en Liga Eva también ocurre en La Plata donde equipos que siempre son los visitantes en todas las competiciones ocurre lo mismo exacto de que el equipo visitante gana y puede que gane de 20 y aún así el equipo local tenga más valoración que el equipo visitante o yo en mi experiencia en Liga Eva en Curnallá un partido que metimos 34 tiros de campo 34 asistencias o este año un partido de Vinicius Lucio del Prat que tenía 43 mates 43 haciendo 6 puntos es decir no pasa un filtro eso y yo creo que ese filtro es muy complicado porque esto ya daña el dato y cualquier análisis que quieras hacer a no ser que tomes datos de muchas temporadas es muy difícil así que yo creo que también esto es tarea del analista de saber qué datos están bien y qué no y que se tiene que tomar así un poco con un calzador pero sí es súper interesante esto en el mal sentido y el tema de implantación piensa que esto lo hemos decidido o estamos decidiendo la hora de cómo hacerlo y aquí estamos diseñando el modelo el modelo de cómo implantar esto sin tener a tres personas el entrenador y dos personas más en el staff esto es un poco lo que estamos intentando montar ahora nosotros lo podemos responder porque no estamos en proceso de pensamiento inicial ahora mismo Vicente nosotros podemos no sabemos cómo lo haremos pero estoy convencido que entre Víctor Albert y yo lo haremos muy bien solamente una una bueno por si estáis empezando la federación tiene un manual para para las mesas y en la CIVA hay otro siguiendo eso pues bueno tienes unos parámetros en los cuales pues otorgar rebotes otorgar asistencias otorgar pérdidas mates lo que quieras para seguir un modelo en el cual los datos sean fiables no tengas que irte pues a estadísticas de muchos datos y que sean los datos finales vale pues muchas gracias muchísimas gracias Vicente Joan tenemos aquí también a Luis Fernando Artiz que tiene una pregunta hola Luis te escuchamos hola que tal buenas tardes o noches nada primero agradeceros a tanto Albert Víctor y Joan la ponencia y bueno también al resto de invitados que creo que han aportado bastantes cosas interesantes bueno yo tenía una consulta para Albert y bueno en cuestión a los cuatro factores de Oliver de Ian Oliver él marca también una importancia un porcentaje de importancia que habla de que la eficiencia del tiro es el 40% de importancia las pérdidas el 25% el rebote el 20% y el tiro libre el 15% si no estoy equivocado es así ¿verdad? más o menos no me acuerdo de memoria pero sí lo tengo delante y bueno es así entonces bueno a mí una de las cosas que esa es una segunda pregunta me ha sorprendido el tema de de las pérdidas la importancia por encima del rebote pero luego mi primera consulta sería estos datos en sí están sacados con información de NBA entonces es siempre fiable y aplicable a cualquier país a cualquier liga nivel no precisamente esto es lo que antes hemos comentado un poco de pasada nosotros lo que hicimos fue al principio coger los factores de Oliver y los pesos de Oliver pero los pesos de Oliver creo que hacen referencia a una o dos temporadas de la NBA del 2007 2008 o algo así entonces lo que hacíamos nosotros o lo que hicimos fue tunearlo entonces ¿qué acabó pasando? que los pesos se parecían pero no eran idénticos porque en el fondo si los pesos fueran los mismos estarías diciendo que tu equipo en este caso el junior juega de una manera parecida a como se ganan los partidos en la NBA y eso no es así ¿vale? entonces mi recomendación en este sentido es lo que se puede hacer si alguien empieza este proyecto es vamos lo calculáis calculáis los cuatro factores ponéis los pesos originales que dice Oliver y te acuerdas ese Excel al que siempre me remito que está en una diapositiva donde ponemos resultado final ¿qué decía el modelo y qué desviación había ¿no? en mi presentación pues probadlo lleva cinco, seis, siete partidos pon los pesos que te indicaba te indicaba Oliver y después mira aquí ya necesitas algo de conocimiento estadístico pero por poco que tengas esto lo hace el propio Excel no necesitas ninguna brigería de aplicación con una regresión lineal de Excel te dan los pesos entonces tú puedes verificar si los pesos te resultan más cómodos o no ¿sabes? y durante la temporada digamos amoldándolos a tu equipo exacto cada vez más fiable exacto nosotros a partir hablo de memoria pero creo que a partir de diciembre ya no los tocamos porque vimos que lo que ganábamos de más por aportar era nulo entonces lo que dijimos es empezamos a montarlo veíamos cada semana qué salía qué salía qué salía hicimos un par de ajustes y a partir de diciembre ya lo dejamos porque además esto de la probabilidad de victoria era para que los chicos estuvieran pues fueran los primeros interesados en la media parte para estar vinculados pero que al final la probabilidad de victoria es un número es decir si te sale un 55 te sale un 53 efectos prácticos para nosotros era lo mismo ¿me explico? vale perfectamente y si me permites la segunda que hablaba al inicio del 25% de la importancia de pérdidas y el 20% del rebote bueno yo bajo mi punto de vista de Oliver de Oliver correcto de Oliver yo digamos inicialmente y bajo un punto de vista del desconocimiento creo que a lo mejor el rebote por en las zonas que se produce cercanas a Aro ese factor pues me digamos que me llama la atención que supere porcentualmente las pérdidas al rebote a punto de vista que mi percepción es que el rebote es más importante esto tiene una explicación y quiero recordar que lo explica en el libro pero o a lo mejor lo explica en otro sitio y es que en la NBA se pierde una pelota de cada ocho ¿vale? pero en verdad todos los equipos cogen más o menos los mismos rebotes pero hay diferencia entre las pérdidas entre equipos entonces en la NBA las pérdidas son discriminantes más que el rebote ¿por qué? porque hay más equilibrio en el rebote entre equipos pero no lo hay tanto en cuanto a pérdida ¿me he explicado? sí entonces como que no hay tanta igualdad cuando estableces el modelo la estadística te dice que tiene más peso la pérdida cuando tú quieres explicar la probabilidad de victoria esa es la explicación por la diferencia que hay entre los propios equipos de la liga exacto si tú haces esto lo mismo con tu equipo posiblemente te saldrán unos pesos distintos ¿por qué? porque si en tu liga pues las pérdidas o sea hay una diferencia brutal entre equipos que rebotean muy bien y muy mal pues posiblemente el rebote te saldrá amplificado y un poco a lo mejor en el baloncesto que nosotros conocemos nacional o a lo mejor el equipo junior vuestro el hecho de que tú te hayas decantado por hacer un libro un libro explícito del rebote es porque tú a nivel personal le das más importancia al rebote bueno estas son discusiones que tenemos con Joan en los desplazamientos y con Víctor y que yo soy muy friki entonces yo tengo mi teoría del baloncesto que generalmente concuerda con la de Joan y yo creo yo veo el baloncesto muchas veces de manera distinta ya no por eso he querido desligarlo os acordáis que al principio de la reunión he dicho que yo no quería hablar de estadística sino de analítica porque para mí es distinto o sea a mí que me digan no es que este jugador tiene un 32 con 8 y el otro tiene un 33 con 9 a mí no me aporta nada la analítica es distinta ¿me explico? entonces el tema del rebote es algo que los jugadores tú vas a un entreno tú crees que se entrena el rebote prácticamente no vale pero si el 90% y en España es el 70% de la probabilidad de que tú ganes un partido solo es en función de los rebotes que coges ¿tú lo entrenarías? por supuesto deberíamos pues esa es la manera de baloncesto que tengo yo de ver por eso digo el rebote eso no más tengo en mente como 7 temáticas adicionales pero yo para mí el rebote es el gran olvidado pero el gran olvidado desde el punto de vista de gestión porque hay muchas exactamente te enseñarán a tirar bien te enseñarán a pasar bien ¿quién? yo he sido jugador a mí nadie me ha enseñado a coger un rebote ¿qué porcentaje de trabajo con respecto a la importancia hacemos los entrenos en cuanto al rebote y el manejo del balón la diferencia de tiempo dedicado pues por eso verás si te compras el libro y no es para hacer publicidad si te compras el libro ya lo tengo pedido verás una perspectiva que es la perspectiva claro es como cualquier analista tú cuando quieres explicar algo tú primero lo observas y ves y te sacas una idea y dices ostras yo creo que esto va por aquí pero luego los números te lo han de refutar y en el libro precisamente la primera parte histórica y luego lo que hago es analizar los rebotes de la primera parte del último mundial del Barça-Argentina ay del Barça España-Argentina para corroborar si lo que dice la teoría lo que dice la intuición y lo que dicen los que estudian esto pues realmente se aplica y verás que definitivamente es así entonces empecé por el rebote pero ya te digo que vendrán otros porque hay muchos olvidados en el baloncesto y con esto a cabo para mí para mí el gran 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 olvidado que nadie menciona nadie y para mí es el principal el principal que yo intentaría gestionar pero que me cuesta mucho materializarlo es la incertidumbre es decir a la práctica lo mejor que tú puedes tener como entrenador es un jugador que cuando el otro equipo te defiende bien genera incertidumbre y haga que el otro equipo no te defienda tan bien ese es el el básico moderno funciona así por eso los mejores jugadores de Euroliga y los más valorados pues son los jugadores de la línea de fuera excepto Mirotic que es un caso aparte pero todos los jugadores exteriores son aquellos Campazzo Larkin James son jugadores que delante de una problemática te generan incertidumbre claro hasta qué punto puedes entender su capacidad de tomar decisiones más rápida exacto y eso lo tienes definido en algún sitio hay algún indicador lo puedes gestionar lo puedes entrenar no no pero en verdad son jugadores top que cualquier entrenador querría tener el único problema de esto es que esto que tengo mentalmente todavía no sé no sé cómo materializar esperamos ansiosos gracias Albert gracias Luis tenemos aquí a Marc hola Marc buenas bueno siguiendo con la línea de Luis y de Vicente me ha parecido muy interesante la charla así como toda la aplicación que haces de la estadística y básicamente mi pregunta era a lo mejor un poquito del tema sobre todo la pregunta para Albert ¿cómo de lejos ves el tracking aquí en Europa? el tracking tal cual está implantado en la NBA requiere creo que eran 46 millones de euros quiero recordar o algo así 40 millones de euros entonces muy cercano muy cercano no lo veo así que yo las aplicaciones que se están utilizando más pros como Insta y Synergy y cosas de estas yo he estado muy poco con ellas las he visto muy por encima y no sé hasta qué punto te dan información en este sentido lo que tienen específicamente la NBA no lo veo para el año que viene y más y más con las restricciones que se suponen que va a haber económicamente hoy leía que el Fenerbache va a tener la tercera parte del presupuesto y que a Obradovich le van a pagar la mitad entonces pues dudo que se embarquen en estas en estas lides para mí para mí es un camino inexcrutable el del spacing quizá pueda haber algún tipo de solución intermedia quizás no es necesario tener ocho cámaras en todos los campos con no sé qué tecnología y quizás hay una solución intermedia por ejemplo la solución intermedia puede ser el visionario ex post del partido me explico es decir tú ves el partido después y hay gente que tabula esa información eso sí que lo veo factible la gran inversión tecnológica americana a corto no la veo vale pues muchas gracias gracias Mark tenemos a a Pedro hola Pedro nos escuchas hola buenas nos escuchamos sí perfecto pues bueno como los otros compañeros daros las gracias por por toda esta serie de clinics que nos estáis dando y por todo el esfuerzo que estáis haciendo y bueno voy a adaptar un poquito la pregunta porque varios compañeros ya han preguntado cosas similares y bueno me lo habéis contestado pero sobre todo preguntarle a Joan la transferencia o la incidencia directamente de este trabajo a un equipo es clara y entiendo por lo que os he escuchado que es positiva pero ¿cuál es la herencia que va a dejar en el club? no solo como estabais hablando de en el sentido de que lo vais a implantar en el equipo cadete hasta el equipo EVA sino ¿quién cambios de filosofía de trabajo por ejemplo creéis que vais a tener a consecuencia del uso de la herramienta? pues mira yo creo que no es un tema de uso de herramientas sino yo hablo ya de un tema ya metafísico de un cambio de paradigma yo creo que nosotros hemos trabajado escondidos les daba igual a todo el mundo lo que hiciéramos o sea el staff era mira Joan en lugar de tener un delegado tiene dos mira son cuatro ahí en la banqueta y hablan y hacen cosas ¿no? al final esto era lo que la gente debía ver y mirar los chicos pues estoy convencido que en la edad que tenían pues tampoco le comentaban a sus amigos nada de esto porque les daba como seguro que les da vergüenza que los números los traqueos pero ¿qué pasa? que al hacerlo público y explicarlo comentarlo y mover todo lo que hemos movido yo creo que el cambio del paradigma se está haciendo se está haciendo porque yo creo que hace un mes un mes y medio nadie se hubiera planteado que Mataró se implantara ese tipo de trabajo en ningún equipo más solo en los en los locos del Junior y se tomaban decisiones pues dentro del club sin tener ningún tipo de consideración ese trabajo al hacerlo público al hacer y ver la repercusión que ha tenido pues yo creo que el club ha cambiado y que tiene ganas de cambiar y los entrenadores tienen dos opciones o entran en este nuevo paradigma o no entran en este nuevo paradigma eso es como todo entonces ¿qué dejaremos para el futuro? no sé estamos empezando pero estoy convencido estamos cambiando las cosas o sea estamos llevando un baloncesto más profesional un baloncesto más cognitivo donde hay más datos y más más reflexión sobre lo que hacemos que lo que normalmente están acostumbrados los jugadores las familias los los clubes los entrenadores sabemos que que costará mucho implantarlo lo implantaremos seguro y al final de aquí un tiempo los equipos que tengamos implantados seguro que lo valorarán y será una herramienta más como hace años no teníamos fisios y ahora era un equipo de de tener categoría de tener un fisio porque yo creo que dentro de poco cualquier equipo de baloncesto que se precie y que compita tendrá que tener un área analítica de un nivel o de otro pero yo creo que que sí que estamos cambiando un poco el mundo más cercano a nosotros Pedro pues nada gracias por la respuesta y daros la enredad el máximo apoyo porque yo creo que sí que esta forma de ver el básquet de equipos multidisciplinares de sumar esfuerzos en los equipos de trabajo y no solo de un entrenador yo creo que es lo que nos va a llevar a que nuestro deporte sea más grande pues animaros mucho y desearos que eso haga muy bien y os seguiremos a ver a ver si tenéis suerte y lo que siempre digo Pedro es una filosofía de vida si los de verdad los buenos los grandes los que están arriba realmente hacen esto pues nosotros debemos de hacer lo mismo creamos o no creamos yo hace 5 años todos no tenían idea de que existía este mundo al ver si porque se dedicaba a esto pero si lo hacen los buenos nosotros queremos ser buenos un poco esta es la filosofía pues nos fijaremos nos fijaremos gracias vamos con Oscar Yenes ahora hola Oscar te escuchamos buenas a todos lo primero felicitaros por esta charla y las anteriores y las que vienen que es una pasada y nos ayudáis mucho a pasar el rato y aprender y felicitaros también por no perder la esencia de con la estadística esta avanzada de la formación me ha gustado mucho lo de cómo se lo dais a los jugadores y cómo ellos lo han entendido creo que es algo fundamental y luego dos preguntillas la primera ¿en qué momento decidisteis dejar de meter más datos de buscar más datos para poder sacar y luego la segunda si con el visionado que hacéis después de los partidos si también lo cogéis para seguir recalpilando datos y viendo de dónde cogen las posiciones y cosas yo sí me deja si le parece bien a Joan respondo la segunda rápidamente no la verdad es que no pero por falta de tiempo o sea el visionado del partido lo hemos usado en casos en que no podíamos ir al partido por ejemplo cuando yo no podía estar o cuando Albert no podía estar pues entonces se grababa el partido y lo veíamos a posteriori pero no le hemos dado más que eso hubiera sido fantástico si tuviéramos más tiempo podríamos haber sacado muchísimas más cosas pero no la respuesta la verdad es que no y la primera pregunta es es que no hemos pensado en parar porque hemos ido aprendiendo o sea esto ha sido un ensayo error continuo y seguro que nuestro modelo de aplicación a medida que vayamos teniendo más experiencia lo iremos mejorando tal y como estamos viendo empezamos en un modelo y estamos en una evolución brutal y en el momento que lo implantamos en más equipos seguro que también cambiará al final esto es un globo como digo yo esto se va hinchando y al final tienes que ver qué quieres coger y qué no perfecto muchas gracias a vosotros vamos con Fernando Valiente hola Fernando hola muy buenas mira yo también soy muy friki de la estadística y estos datos de equipo ganador se idearon no para equipos de formación sino para general manager para revisar los contratos y con estos datos se hacía con una fórmula un índice que te daba una valoración del equipo que para esto servía a mí lo que sí que me gustaría es hablar más de estadística en formación ha habido uno de los no de los ponentes sino de los que han estado discutiendo luego que no me acuerdo como se llamaba me parece que era así que hablaba de que no es lo mismo que un jugador tenga un porcentaje de tiro lo tenga de un lado de otro entonces la estadística tiene en formación tiene que estar aplicada a algo que vamos a trabajar con el jugador la estadística de equipo ganador está muy bien para hacer equipos ganadores pero no para formar jugadores y creo que hablar de analítica de formación es hablar de aquellos datos que nos van a ayudar he visto que recogéis datos de estadística on off que son mucho más útiles sobre todo cuando los aplicas al porcentaje de incidencia en el equipo por ejemplo el número de rebotes que hace un jugador cuando está on dentro de todos los rebotes que hace el equipo quiero decir el peso en el rebote del equipo por ejemplo es mucho más útil o el porcentaje de puntos on que mete un jugador cuando está puesto que si es muy alto pues quizá es un jugador que debería estar jugando en otro nivel o que es un jugador que fácilmente con scouting nos lo pueden anular y nos puede estropear ese partido entonces creo que hay que empezar a incluir estadísticas que luego vayamos a usar con el con el con el jugador yo por ejemplo sí que incluyo hago estadísticas normales durante el partido pero luego me reviso los vídeos y entonces a nivel de tiro por ejemplo sí que les incluyo los std las dinámicas creadoras de espacio porque no es lo mismo que un jugador tenga un 33% en tiro de 3 a que tenga un 33% porque sea un 66% en tiro in out y luego por ejemplo a salida de un indirecto tenga un 0% lo cual para un jugador que estoy formando como alero me dice que me falta mucho en la formación también es muy diferente si no cojo datos de si es tiro con oposición o sin oposición que no son los que salen en las aplicaciones normales porque hay jugadores y los he tenido que tenían porcentajes altísimos en oposición sin oposición que es lo que se entrena normalmente en los entrenamientos mete 20 de 2 30 de 3 20 de la esquina 20 de tal pero no se hace entrenamiento con oposición y luego bajan mucho entonces la estadística que no se recoge para luego trabajar tiene muy poca incidencia en formación en competiciones CEP tiene mucha más incidencia puesto que los equipos van mirando las estadísticas de los jugadores y luego a partir de ahí miran los vídeos ya no creo que ningún equipo contrate por estadísticas sino que son cosas que te enmarcan algo y que tienes que buscarlas yo respecto a lo del libro de rebote que estoy esperando tenerlo porque me encanta la estadística de rebote pues sí que me he encontrado haciendo estadísticas on off de rebote hace tres años en un equipo junior autonómico de campeonato España que había un jugador que era el que más rebotes cogía y sin embargo no era igual en el on off porque había tres jugadores que cerraban de puta madre el rebote y que cuando él coincidía con ellos se cogía todos los rebotes del mundo pero es que este nunca cerraba eran tres jugadores cerrando y él siempre como si estuviera cogiendo regalos de una cabalgata entonces desde el punto de vista del equipo está muy bien porque el equipo tiene rebote pero desde el punto de vista de formación y de objetivos del equipo no se estaba consiguiendo lo que buscábamos entonces yo creo que hay que hablar de que las estadísticas de formación deben ser muy diferentes a las estadísticas al índice de valoración o al índice de equipo ganador que hace muchos años las conozco y la verdad es que alguna vez las he hecho con los equipos pero más que nada por darles algo pero creo que un jugador yo ahora le pregunto a alguno de tus jugadores y le digo ¿qué porcentaje de tiro tienes con oposición y sin oposición? es posible que me diga los porcentajes que tienen cada una de las áreas del tiro yo por ejemplo eso a los jugadores se lo enseño no en porcentajes se lo enseño en colores es lo que se llama la temperatura del tiro y le pongo unos rangos que son verde a partir de un porcentaje que considero que parece bueno y rojo que es el malo de tal manera que el jugador lo que se quiera no son con porcentajes son con colores en el arco de una de una cancha en los cuales él tiene buen tiro o tiene mal tiro y donde tiene que trabajar y mejorar entonces me gustaría que me dijerais vosotros o cualquiera de los otros ponentes ¿qué estadísticas hacéis para analizar que luego llevéis al entrenamiento para mejorar al jugador? Mira aquí aquí el tema está que esto que estás comentando nosotros lo hacemos fuera de estadística ¿qué quiere decir? nosotros esta estadística que considera que es muy importante que lo considero muy importante no la tomamos en el partido porque el tiro con oposición que tira un jugador nosotros consideramos que si lo tira es que tiene una alta probabilidad de acierto ¿de acuerdo? entonces nosotros lo que hacemos es a través de esa estadística avanzada los mapas de tiro que Víctor ha presentado antes es a través de las los cortes de vídeo que hacemos que hacemos reuniones semanales al principio de temporada cada jueves vemos el vídeo estamos analizando todo esto pero sin darle la importancia ni al color ni al número ni al porcentaje porque lo que no podemos hacer en Junior es prohibir a nadie que tire de un sitio o que tire de otro todo lo que está explicado de Fernando está perfecto nosotros no lo tomamos yo no hablo de prohibir yo no hablo de prohibir no ha sido para nosotros yo te voy a poner un ejemplo te voy a poner un ejemplo yo a partir de estas estadísticas a un jugador un jugador que ahora está fue Junior hace dos años fue Junior conmigo y ahora está jugando en Estados Unidos un muy buen jugador y resulta que a partir de las estadísticas de tiro en tiro de bloqueo directo con mano tiro tras bote mano izquierda tenía un porcentaje de un 90% tiro de dos desde aproximadamente cuatro o cinco metros tras penetración era base y sin embargo con mano derecha tenía un 10% si ves los porcentajes conjuntos el porcentaje es bueno pero desde el punto de vista de formación si yo no soy capaz de analizar lo que puedo debo trabajar y mejorarlo no puedo coger a ese jugador hacerle los cortes de esos tiros y a partir de ahí trabajar las diferentes técnicas que hay para tirar tiro tras bote bien sea con tras bote de mano dominante o mano no dominante lo que no lo que no tengas registrado difícilmente lo vas a poder trabajar y mejorar porque además si lo mejoras y luego no lo tienes plasmado tampoco puedes demostrar que lo hay mejorado Fernando si me permites perdón no no ni mucho menos absolutamente de acuerdo con lo que tú comentas pero aquí dos incisos primero en algún momento de la exposición creo que he comentado que a mí que yo no quería hablar aquí de estadística sino de analítica en qué sentido en el sentido de que creo que he puesto este ejemplo además que un tirador me diga tengo un 35% de probabilidad de acertar un triple a mí a mí no me dice nada a mí que me diga un 35% a mí no me dice nada ¿por qué? por todo lo que has argumentado porque puede ser un 70% de una manera y un 0% en otro porque a lo mejor tienes el mejor pasador de tu equipo que te deja solo en cada tiro y tira solo mientras otro que tiene un 25% en verdad es mucho mejor triplista que tú por n mil cosas lo que pasa y es la segunda parte de la respuesta es que nosotros estamos en un equipo de formación donde esto no se hablaba donde no había ni conocimiento entonces podíamos tomar el dato por supuesto podíamos hacer ampliarlo pues mira si quieres que te diga la verdad si hubiéramos seguido con el mismo equipo el año que viene posiblemente lo hubiéramos hecho pero en la fase en la fase en la que estábamos rellenar de información más de la que hemos hecho creo creo mi particular visión no era óptimo otra cuestión es que tú me digas no es que yo soy el entrenador y yo lo veo pero para eso no es necesario tener el número es que tú lo ves tú ya sabes que ese jugador es mejor en una posición que en otra y por lo tanto tú lo entrenas como quieres pero proporcionar el dato proporcionarlo a chicos de 17 años a este nivel yo creo que no lo veo te lo digo así de claro no lo veo hombre perdón Fernando deberíamos dejar aquí este este debate porque tenemos muchos comentarios más y si no no vamos a llegar a tiempo gracias por tu intervención muchas gracias muchas gracias por la respuesta a ti a ti Fernando hola Paul te escuchamos hola buenas bueno primero de todo felicitaros por estos clinics y como os ha dicho ya todo el mundo y por esta charla creo muy interesante mi pregunta iba si hablamos de formación habéis tenido alguna experiencia tuneando un poco la estadística a parámetros más técnicos o más de esfuerzo que uno de rendimiento de aspectos que sí que entrenamos y ver cuántas veces sucede esto con éxito o sin éxito en el partido y que el éxito no siempre sea rendimiento anotar ganar sino que sea a lograr el objetivo Paul disculpa ponme un ejemplo más claro es que no lo entiendo lo que me está diciendo por ejemplo cuántas veces en un partido se ha negado una línea de pase se ha bloqueado un rebote se consigue un tiro liberado aunque no metamos no esa es la segunda fase de lo que deberíamos hacer si siguiéramos bueno aquí ya obviamente que hable Joan y Víctor pero yo entiendo que si siguiéramos con este mismo equipo con esta misma dinámica obviamente el año que viene esto que hemos hecho ya está asumido y ya podríamos entrar en esto que tú comentas ¿me explico? pero vuelvo a decir hemos de tomar conciencia de que estamos en un equipo que juega ocho meses al año nueve meses al año que hace ocho meses no tenían ni idea de lo que estábamos hablando tampoco es cuestión vuelvo a decir y soy el primer partidario de no indondar de información a los participantes otra cuestión es que tú como entrenador intentes tener cuantos más datos mejor pero a los jugadores yo no soy partidario yo no iba tanto a dar mucha más información sino que esta información no esté tan relacionada con el rendimiento digamos sino con el recurso técnico que estamos entrenando sobre todo ya si vamos de junior para abajo cuanto más lejos de senior Paul para mí ese sería el siguiente proyecto si siguiéramos dentro del mismo equipo ya no validar si voy a ganar voy a perder el impacto sino que se hace desde el punto de vista que tú comentas perfecto gracias Paul hasta luego vamos a dar paso ahora a la última pregunta Luis Arturo Martínez hola Luis hola te escuchamos hola que tal mira pues extraordinario lo que hacen con tan poco creo que son pocos recursos humanos para la gran calidad de trabajo que sacan y mi pregunta va ligada a si tienen algo como alguna herramienta similar para el scouting de los juegos es decir a lo que yo he entendido toman esto como al medio tiempo la probabilidad de ganar el partido o al final el feedback que te deja de ese juego en cuanto a la estadística numérica de tu rendimiento de tu equipo entonces va ligado si tienen alguna herramienta con referencia a los rivales o sea el cómo dar ese seguimiento a los rivales en el entendido que no hay tanta estadística tanta estadística disponible que muchas veces es un problema que se tiene y además a eso lo que han comentado de que va involucrado el quién toma esa estadística el quién mete esos datos y que puede haber un rango de error ahí correcto yo si si me permites básicamente ese ha sido nuestro gran problema este año digamos para hacer algo diferente a lo que hemos hecho teníamos una restricción muy grande que era que en la liga en la que estábamos jugando que es interterritorial en Cataluña no tenemos datos de otros partidos que no sean los nuestros que nos permitan obtener todas estas estadísticas principalmente porque no se recogen los rebotes entonces al no recogerse los rebotes nos falta una parte muy importante de poder estimar las posesiones y al no poder estimar las posesiones casi todo lo que hacíamos con nuestro equipo y en nuestros partidos no lo podíamos replicar hay otras ligas en las que este año ya se había implantado la mesa con tres integrantes y entonces ahí sí que recogían los datos una tablet pero entonces ya iríamos a lo que habían comentado otros panelistas que también cabría ver cuán fiables son esos datos pero bueno sí que como mínimo podrías intentarlo en nuestro caso no hemos podido realmente no hemos podido vale pues muchas gracias gracias a ti Luis vale Joan pues ya estaríamos muy bien pues pues nada ha sido una segunda edición un poco diferente de esta webinar hemos intentado explicar qué hemos hecho con la mayor buena fe del mundo y con muchísimas ganas de compartir nuestra experiencia veníamos de no hacer absolutamente nada de estadística avanzada y analítica y como os he dicho antes el objetivo era que el jugador mejorara no era para ganar evidentemente cuanto más mejora la probabilidad de ganar es mucho más alta Albert gracias por estar con nosotros y ayudarnos tanto a vosotros eso nos faltaría ha sido nuestro nuestro mentor espiritual y y que nos ha dado ese camino ese camino a seguir y os recomiendo esos dos libros para empezar el sofá verde y y el rebote me leí otro día su libro espectacular aparte si veis la charla de Moncho Fernández en el youtube del sindicato de entrenadores el SINEP va por la línea por lo tanto vamos en buen camino Víctor muchísimas gracias por todo gracias a vosotros Víctor lo que llamamos alquimista también como a Moncho o sea trabaja ha trabajado muchísimo y ha generado mucho mucho recurso que aquí solo os ha explicado un 2% de todo lo que tenía ha sido un placer trabajar con él y Lluís Sergi gracias por vuestro trabajo ese back office importantísimo porque sin vosotros no podía no podemos funcionar Lluís muchísimas gracias gracias muchas gracias buenas noches Lluís tiene una conexión en su casa un poco un poco complicada sí la verdad es que no tengo muy buena conexión pero no podemos darle mucha entrada y Sergi muchísimas gracias gracias a ti Joan pues nada hemos acabado hoy gracias otra vez a pizarrasbaloncesto.com a juguetix.com al Friday del Tiempo y mañana no os lo perdáis no os lo perdáis Jaume Punzarnau otro sabio un sabio espectacular con un clinic que va a ser la bomba construcción ofensiva del pick and roll lateral no os lo perdáis mañana miércoles 15 de abril 7 de la tarde os esperamos